¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado el gran día, vigésima etapa de la Vuelta Ciclista España, final en el Angliru, dos puertos al principio de tercera y segunda categoría y después el paso por el Alto del Cordal y esta subida espectacular, como siempre, de categoría especial. Poco más de 140 kilómetros para esta etapa de hoy, donde pueden pasar muchas cosas antes, pero al final la carrera es seguro que se va a decidir en el Angliru. Por muchas fuegas que haya, por muchas diferencias que haya, este es uno de esos puertos en los que se puede recortar mucho a los que van por delante y se puede ganar mucho también en la clasificación general. Ya saben que la carrera llega emocionantísima con solo tres segundos de diferencia entre el primero y el segundo clasificado, con un Nibali que parece que va a menos, un Valverde diríamos estable y un Pulito que parece que aún le queda un último arreón en esta Vuelta. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que se presenta un final de Vuelta impresionante, sobre todo porque por un lado estaba muchos puertos, muchas etapas, mucha dureza, mucho ritmo y parecía imposible que pudiese llegar a este final de carrera tan emocionante. Cuatro corredores con opciones, ya que el Angliru, aunque algunos como Purito quede más o menos a dos minutos de distancia de Hornet, esos dos minutos en esta ascensión se te puede atragantar y uno y dos minutos no es nada, así que más emoción no se podía pedir. Simplemente que hiciese buen tiempo, lo tenemos aquí el sol, así que también toda una novedad en esta ascensión. Hay un poquito de niebla cuando quedan unos kilómetros para coronar, pero la verdad es que es la primera vez que vemos el Angliru con tanto sol en una jornada tan buena como la de hoy. Ya comentábamos que la lluvia podría ser un factor desestabilizador de la carrera Horner, evidentemente prefiere sol, Nibali prefería mal tiempo. Sí, sobre todo porque para extender este puerto y sobre todo esos últimos seis kilómetros con rampas por encima del 20% necesita subir sentado, ¿no? Porque sobre todo si está la carretera mojada y Horner es un hombre que sube siempre muy de pie sobre bicicleta, eso obliga a que el peso del corredor esté siempre en la rueda delantera, poco detrás y eso provoca que patine. Afortunadamente parece que el americano también está la meteorología aliándose con él en este final de vuelta. De cualquier manera, ese último puerto que vamos a vivir hoy va a ser muy emocionante porque va a ser el ser o no ser, poner las cartas boca arriba y simplemente vivir ese gran espectáculo que siempre depara el Angliru. Bueno, pues ahí tienen ya imágenes en directo de esta etapa de hoy con los hombres del conjunto Oscaltel que son los que de momento están endureciendo la carrera por detrás. Hay una fuga que ha llegado a tener más de 30 corredores por delante. Diferencias, como decía, no para nada definitivas. Y ahí ven el trabajo de Oscaltel, el daño que está haciendo, buscando Cátar. Están entrando corredores en ese grupo de cabeza, enseguida cuando lo veamos lo situaremos exactamente porque en ese grupo estaban Grifko, Arroyo, Edet, Kirienka, Erbiti, Barta, Méndez y parece que están llegando también Patersky, Coppel, Rafa Valls y Rinaldo Nochentini. 5'43 entre cabeza de carrera y pelotón. Vamos con nuestro compañero en la moto, Juan Carlos García. Hola, Carlos. Hola, Pedro. Saludos a todo el mundo. Pues nosotros hemos visto pasar a todos esos 32 protagonistas de la escapada de la jornada. También nos hemos dejado adelantar por el pelotón y ahora estamos justamente a cola del gran grupo. Un gran grupo estirado y tirado, valga la redundancia, por el equipo Euskaltel-Euskadi. En una jornada en la que de nuevo han vuelto a pedalear con muchas ganas, con mucha fuerza y están acumulando adelantos sobre el horario intermedio previsto por la organización. Están ganando unos 10 minutos cuarto de hora. Tomaban la salida poco antes de las 2 de mediodía, 145 corredores, uno menos de los que ayer llegaron al alto del Naranco. El único que no ha tomado la salida, Salvatore Pucho, el corredor del equipo Sky. Desde el principio muchísimos intentos de escapada y ha sido en el kilómetro 20 más o menos cuando ha empezado a fraguarse la que sería esta escapada de 32 corredores con presencia de 18 de los 22 equipos. Los únicos que no tenían presencia aquí en la escapada eran Garmin, Orica, Radio Shack y Saxo Tinkov. Todos los demás tenían uno, dos o incluso tres representantes como era por ejemplo el caso del equipo Caja Rural. Después de coronar el primer puerto, el alto de Cabruñana, donde por cierto el primero en pasar ha sido Nicola Edet, el corredor francés de Cofidis que suma más puntos para llevarse esa general de la montaña. Digo después de coronar Cabruñana es cuando se han ido 5 corredores por delante. Gripko, Arroyo y Piedra, los dos de Caja Rural, Edet y otra vez Basil Quirienka el vencedor en Peña Cabarga. De ese quinteto se ha descolgado Antonio Piedra, cuando nos hemos dejado adelantar por los que iban primeros era Juan Magárate, el irundarra del equipo Pelkin, el que intentaba contactar con ese cuarteto cabeza de carrera y los 32 corredores ya iban muy separados, muy deshilachados, perdiendo parte de la ventaja que llegó a ser de más de 7 minutos respecto al pelotón, donde hoy de momento no ha abandonado nadie. Y muy buena temperatura, la moto que indica ahora 28 grados y medio, muy diferente de la que tendréis ahí arriba seguro, pero una jornada de momento soleada. No, pero bueno, la verdad es que aquí hace un día espléndido también, estamos viendo de nuevo al pelotón principal que está tirando ahora los hombres del conjunto Escaltel, yo creo que además estaban cazando a Zanza, que había estado en la fuga, y bueno, Pedro, mucha gente por delante, es decir, van a ser más sólidos ahora en este tramo más llano, pero una diferencia de 5 minutos en el Angliru no quiere decir que llegues. No quiere decir que llegues, no, porque, bueno, ¿qué significa? Que sobre todo esos últimos 6 kilómetros, como comentaba, son tan duros, que puedes tener 3 y 4 minutos de ventaja que no te sirven, o sea, la mejor referencia tenemos con el día de Peña Cabarga, ¿no? Con Crienca, que arrancó con 6 minutos y luego llegaron a 2 minutos de ventaja. Esto significa que esto es mucho más largo, es más duro y en ese aspecto tendría que ser un corredor realmente fuerte en la montaña como para poder echar ese duelo con los favoritos de la general, porque además está claro que tanto Valverde que vemos en imagen como Joaquín y luego Níbal y a ver si recupera un poquito esa ilusión, ¿no?, que ayer le volvieron a dar, pero que sobre todo yo creo que por parte de Joaquín y Valverde se van a jugar a cara de Ocruz, o sea, van a arrancar al mejor estilo que nos demostró Joaquín Rodríguez en la penúltima etapa del Tour de Francia, en esa etapa última, etapa de montaña, y hasta donde las fuerzas me lleguen, ¿no?, y en ese aspecto para los escapados saben que se va a vivir con una ascensión realmente a cara perro. Ahí veíamos también a Alejandro Valverde que ayer reconocía estar fatigado ya después de esta vuelta ciclista a España que está siendo muy dura para todos los corredores, pero la verdad es que además los ciclistas están peleando hasta el último momento. Ahí estamos viendo de nuevo toda esa fuga súper numerosa en la que poco a poco han ido integrándose algunos que habían quedado descolgados en el Alto de Tenebrero. No olvidemos que antes pasarán también el Cordal. Ahí ven estas imágenes de este buitre volando ahí por la zona donde está ahora pasando la carrera. Bueno, y qué desgaste ahora aquí en este grupo tan enfilado, Juan Carlos. Nos acercamos al coche del equipo que más está trabajando ahora en el pelotón, al coche del equipo Euskaltel-Euskadi para hablar con su director Gorka Gerrika Goitia. Vamos a esperar, nada, unos segunditos porque entramos en un túnel, seguramente perderíamos la señal. En unos instantes, no lo dejes, Carlos, que ahora volvemos. Ya estamos aquí. Gorka Gerrika Goitia, Euskaltel trabajando penúltimo día de vuelta, penúltimo día también de vuelta para la historia del equipo Euskaltel-Euskadi. Y hay que jugar valiente, ¿no? Sí, así es, no, al final nos toca trabajar el día de hoy. Hemos hecho una mala salida, no metiendo un corredor de los fuertes que teníamos para tener un poquito de garantías en esa escapada. Y al final pues no nos queda otra que tener que trabajar atrás. Pues nada, volvemos a entrar en otro túnel. Ahí estamos perdiendo la señal ahora con nuestro compañero, mientras vemos ahí en el grupo de cabeza a Kelly Elizonde y a Juan Antonio Flecha. Juan Carlos. Un momentito, Carlos, a ver si acaba esta serie de túneles y ya te pido paso definitivamente. Perfecto, cinco minutos y medio la diferencia para la fuga. Juan Antonio Flecha que de nuevo ha vuelto a coger protagonismo en esta jornada de hoy. Sí, la verdad es que aquí ahora ya empieza a acercarse la niebla, ¿no? Por la zona en el sentido que viene la carrera. Pero hace un día espléndido en esta etapa del Angliru. No habíamos visto nunca al Angliru con tanto sol en las ocasiones en las que se ha subido. Ahí está Nicolás Edet, que prácticamente ya tiene garantizado. Si pasa sobre todo ya los... Yo creo que ya lo tiene, ¿eh? Porque con Horner o alguno de los que le pudiera restar el puerto final ya tiene el margen suficiente. Yo creo que va a ser el ganador final de la clasificación de la montaña, tomando el relevo en este equipo de Monkut. Y Juan Carlos... Vamos a rematar la conversación con Gorka Kagoitia. Gorka, estáis primeros en la clasificación por equipos. Eso está muy bien, habla bien del equipo. Pero como decimos, aquí a lo que buscáis es una victoria de etapa para intentar acabar a lo grande. Sí, pues así es. No era el objetivo que nos quedaba después de perder las opciones de luchar por la general. La victoria de etapa, está claro que hasta el día de hoy tampoco hemos podido conseguirla, porque sobre todo ha habido otros corredores que han estado más fuertes que nosotros. Hoy es la última oportunidad. Creo que hemos estado de salida, como he dicho antes, hemos estado mal de salida. Y no nos queda otra opción que pelear aquí con las opciones que tenemos. Pueden ser Igor Antón o Samuel Sánchez. ¿Y qué te cuentan ellos? ¿De momento se encuentran bien, aunque falta mucho? Pues yo creo que nadie se encuentra bien a día de hoy, porque la vuelta se ha hecho muy dura. Y al final creo que hoy el que más energías tenga será el que pueda optar. Ahora mismo los escajos llevan cinco minutos y medio, que es una diferencia bastante grande. Y a ver cómo se mueven los favoritos en el cordal, que yo me imagino que ya habrá guerra en los últimos kilómetros corrando el cordal y sobre todo en la bajada me imagino que se puede liar una buena. Una última pregunta. Si había hablado de que a lo mejor venía a esta etapa y estaría ahí a tu derecha, Fernando Alonso, sin noticias de Fernando. No, nosotros no hemos tenido ninguna notificación al respecto. Y como ves, voy aquí solo, acompañado por mi mecánico. Y bueno, como más tranquilo se va, la verdad es que es así, trabajando solos. Perfecto, gracias, Lorca. Vale, gracias. Están aprovechando sobre todo esta zona llana, lo que les va a llevar a Pola de Lena, donde, bueno, pues un pelotón y sobre todo corredores ambiciosos y entregándose a tope, son los que tienen opción de reducir distancias. Pero como veíamos también en la escapada, hay muchos corredores pasando y eso evita que la diferencia baje a la velocidad que, lógicamente, a los hombres del Euskate les gustaría. Ahí estamos viendo ese pelotón, van avanzando. Por cierto, esta mañana no ha tomado la salida Salvatore Puccio, el corredor del conjunto Sky, y ha renovado, ha informado de la renovación de Bracovic por el conjunto Astana. Ah, y en Canadá ha ganado Gezing, así que Bolema y Gezing, que son los dos líderes, en teoría, de los dos hombres del futuro de este equipo, pues bueno, no han podido hacerlo mejor en las vueltas grandes, pero ahora parece que en el final de temporada están teniendo buenos resultados. Ahí tienen, eh. Además está tirando a Zanza, que es un corredor que ha estado en la fuga, y es difícil, eh, bajar la diferencia ahora en este terreno. Ahí están Hurtasun, Verdugo, todos ahí atentos, ¿no? Y bueno, ahí está Igor Antón, igual Miquel Nieves está teniendo mejores sensaciones. Lo que pasa es que parece que este es un puerto más para Igor que para Miquel Nieves, ¿no? Bueno, pero yo creo que Igor ahí simplemente está como para marcar esa frontera entre los corredores que trabajan, compañeros suyos, y el resto del pelotón. Está simplemente ahí, ahí a rueda. Como el pelotón muy enfilado, porque realmente se va rápido, aunque también en esta carretera hay a rueda, prácticamente no pega viento, hace que se ruede más cómodo a rueda, pero que, bueno, siempre es importante mantener unas buenas posiciones. Juan Carlos. Entre los corredores que se han metido en la escapada, que ha sido de hasta 32, está Juan Magárate, como digo, el corredor vasco del equipo Belkin. Esta mañana cuando estábamos allí charlando entre autobuses de los equipos, pues me lo he encontrado un momento. ¿Qué tal, Juan? Vamos a acabar la vuelta, ¿no? Bueno, dice, pues mira, este día me recuerda a la victoria que yo tuve en el Mont Ventoux. Ya era final de Tour, ya no confiaba yo ni en mí mismo, pero decía, aquí vamos a aprovechar esa vigilancia, esa pelea que va a haber por la general, para intentar meternos en la escapada. Y él decía, yo creo que hoy, otra vez, como está pasando a menudo en esta vuelta, puede volver a triunfar una escapada. Y ahí está el corredor vasco, pues buscando esa oportunidad y repetir algo parecido a lo del Mont Ventoux, donde consiguió esa grandísima victoria. Bueno. Ahí se me ha ido el santo al círculo. No, no, lo que iba a comentar es que, curiosamente, han llegado fugas, pero no ha sido la típica escapada permisiva del pelotón y que luego llegan, sino han sido, ha habido fugas de esas, pero luego han sido neutralizadas y de esa neutralización ha surgido, a lo mejor, un segundo, un tercer grupito, que son los que luego han disputado la victoria de etapa. O sea, que realmente es que ha sido una vuelta a España muy exigente. No han dado mucha vidilla, ¿no?, al pelotón. Siempre había que estar ahí con la escopeta cargada para aprovechar cualquier ocasión que se presentase. Y había que estar siempre muy concentrado en la carrera para que no solo coger la escapada, sino luego ser capaz de que una vez neutralizada no se te escapase la carrera. Ahora, aquí, como dirían aquí, unos paisanos que nos saludan de ese campo de fútbol. O paisanines, me rectifican. Así que, bueno, los corredores que, ajenos a ello, pues van haciendo ese recorrido. Yo creo que están a punto de llegar a Mieres para luego seguir esa carretera hacia Pola de Elena. Un poco antes de llegar a Pola de Elena es donde arranca, es el puerto del cordal y es donde posiblemente ya un hombre, Igor Antono, ¿no?, o habrá una respuesta, ¿no?, de saltar y ya en esa ascensión del cordal poder a lo mejor optar a acercarse a lo que es ese grupo cabecero. Ahí vemos, ¿eh?, cómo siguen trabajando, pero está estable la diferencia. No baja para nada, aunque insistimos, ¿eh? Mientras se maneja ahí los cinco minutos tampoco es un gran problema para el pelotón. Y luego lo que decía Gorka, ¿no?, que él cree que puede haber gente que arranque también en la subida del cordal, que es un puerto duro. La bajada ya la han arreglado. ¿Te acuerdas que al principio se arregló solo la subida y luego la bajada era muy mala? Muy mala, ¿eh? Pero ya está todo arreglado y en ese sentido va a ser menos complicado. Bueno, y ahora aquí empieza a hacer un poquito de frío ya, ¿eh?, hoy que estamos al exterior. Cuando hemos dado la bienvenida a todos, ya se han fijado que hacía sol, pues ahora se está echando las nubes. Ya habían comentado que se iba a cerrar poquito a poco la tarde. Y se va al sol y... La gente del lugar no falla, ¿eh? Sabe perfectamente cómo van las cosas. Asturias, paraíso natural. La verdad es que me ha gozado poder disfrutar de estos paisajes en días soleados. Increíble, Ulisi, ¿eh? La verdad es que está teniendo una presencia en carrera fantástica el corredor del conjunto lampre. Bueno, ahí estamos viendo de nuevo la fuga que mantiene perfectamente las diferencias. Por cierto, ahora que veo al corredor del escaltelo y os vamos a regalar un mallot firmado por todo el equipo, que, insisto, es un mallot que va a tener mucho valor, puesto que va a ser la última gran vuelta, ¿no?, que van a correr, es que dan, lógicamente, carreras hasta final de año. Y un equipo que, además, lo tiene bien para ganar la clasificación por equipos. Así que un mallot que esperemos que al que le toque lo guarde, ¿eh?, a buen recaudo durante mucho tiempo. Por 5'35, la diferencia para los hombres de cabeza de carrera, recuerden, ahí están Méndez, Arroyo, Kirienka, Grifko, Fuxland, Nochantini, Oroz, bueno, mucha gente, Barta, Pauels, Molema, Flecha, Valls, Ered, Piedra, Patersky, Betancourt, que aparece por fin en la vuelta, Ners, que también está haciendo una última semana espectacular, Dominic Ners, De Grefg, Gárate, Coppel, Elizonde, Santa Romita, Kozonchuk, Vizioso, Inchausti, Cataldo, Tiralongo, Erbiti, Cardoso, Azanza y Diego, perdón, Azanza ya se ha descolgado, y Diego Ulissi. Ahí está cerrando este grupo Bauke-Molema, el corredor que ganó el otro día en Burgos, y como decíamos, su compañero de equipo, Robert Gessling, que acaba de ganar ayer en Canadá. Bueno, pues te doy hasta aquí, antes de, después de la bajada del Gordano. Es que ya le tengo, ya le tengo escogido, entonces me sabe mal darlo el primero, ya estaba leyendo preguntas y hay una que me gusta, pero bueno. Bueno, vamos a ver si aparece alguna otra, vosotros animaros. Pero bueno, si quieres cuento una, que no es esta, ¿eh? Vale. Pedro y Carlos, es Mateo que nos deja su mensaje, bueno, viendo, gracias por transmitirnos, pero bueno, voy a eso, viendo la hazaña de Horner en esta vuelta, no penséis que sería más interesante para los nuestros, Alejandro, Purito, me imagino también, bueno, contado en este caso, pero Alejandro y Purito, que han hecho dos grandes, ir a un solo pico de forma por temporada, me refiero a una grande solo al año, y así tener más posibilidades al alargar su vida de pro. Gracias y, por favor, seguir así. Bueno, yo creo que es como todo, yo no sé si será mejor o peor, yo creo que realmente sería una pena, ¿no?, que todos los grandes corredores corriesen una grande. ¿Por qué? Porque significa que si le ves a uno en el giro, no lo vas a ver ni en el tour ni en la vuelta, y creo que afinaría demasiado, ¿no?, la competencia, se crearían más diferencias a lo mejor en carreras como el tour. Entonces, yo espero que no sea así, yo creo que si uno hace una buena preparación y estás en edad, tienes tiempo para recuperar. Es verdad que los esfuerzos siempre te cuestan más tiempo recuperar, pero hoy en día en los planes de entrenamiento y de recuperación también se han notado y se han mejorado notablemente. Para hacer dos grandes en una temporada, o sea, yo espero que no se dediquen a hacer solo una grande, no creo que fuese bueno para el ciclismo. Ahí veíamos en la bicicleta de Diego Ulisi esos piñones grandes, bueno, ahí los corredores pueden optar por un 36 de plato, un 34 algunos incluso, lo que es el compact, más pequeño, y luego pues piñones que pueden llegar hasta el 32, ¿no?, aquello podría ser un 30-31 aproximadamente, pero bueno, desde el 29 hasta el 32, ¿no?, pueden llevar a algunos equipos o a algunos corredores. Juan Carlos. Un grupito de 15 corredores está entrando ahora en el pelotón principal, y al pasar a nuestro lado, hacía ese gesto de ir con el gancho, Lucas Sebastián Aedo, el corredor del equipo Cannondale, como diciendo, madre mía, ¿qué día llevamos? Por supuesto, ninguno de los corredores que entraba ahí en ese grupo es importante en la clasificación general, creo que no lo habíamos dicho, de nuevo, como en jornadas precedentes, el mejor clasificado de la general en la escapada, David Arroyo, aunque esté muy lejos del líder a 15-55. Ya hemos pasado también por Mieres, con lo cual los dos sprints intermedios de la jornada, que podrían haber tenido su valor por esos segundos de bonificación en una clasificación tan apretada, pues no se han jugado ahí en esos segundos de momento a la vuelta, porque no ha pillado ninguno de los corredores importantes. Y si queréis, pues hacemos un repaso de desarrollos entre los que se van a jugar la vuelta. Perfecto. Alejandro Valverde, por si queréis ir apuntando. Decimos solo plato pequeño y piñón grande. 36-29. Nibali. 34-29. Nibali. Samuel Sánchez. 34-32. Nicolás Roch. 36-32. Horner. 34-32. Y el más sorprendente por su valentía de nuevo en esa elección. Y como el que me lo ha dicho nunca me ha mentido, me lo creo a pies juntillas, Joaquín Rodríguez, 36-28. Yo en el caso de Samu ya me esperaba que fuera el que llevara más desarrollo o menos desarrollo, digamos, para poder subir el puerto, porque es un corredor al que le gusta la cadencia. Horner, que en cambio es un corredor que le gusta la sensación de que le gusta ir un poco más atrancado. También ha cargado el 34-32. Y luego, pues, Valverde y Purito, ¿no? Que son los más valientes, 36-29, 36-28. La verdad es que yo creo que algún diente más nunca sobra, ¿no, Pedro? Yo creo que Horner, a pesar de que sea un hombre que va más atrancado, tiene menos cadencia de pedaleo, no conoce, ya hemos dicho, esta ascensión. Y entonces prefiere ser precavido, ¿no? Que te sobren piñones a que te falten. Y de ahí, bueno, fiándose un poquito de los compañeros de equipo, le habrán dicho, mira, si las fuerzas te responden, no vas a tener problema con un plato un poco más grande, un piñón más pequeño, ¿no? Pero, por si acaso, lleva todo lo que puedas tener ahí, que como te venga la crisis, luego te quedas totalmente fundido y es la dificultad de este puerto. Una vez que te viene la crisis, para recuperarlo, suele ser ya tarde y te caen uno y dos minutos y puedes decir adiós a ese mayor rojo, porque, lógicamente, ya es la penúltima etapa y ya la etapa de Madrid es un día más de transición y más fácil para todos, ¿no? Así que yo creo que por eso ha optado por prudencia, tener un piñón extra y, bueno, poder estar luego midiendo y diciendo, bueno, creo que he sido un exagerado o no. Pero sí que es verdad que viéndole cómo sube, creo que es demasiado prudente, ¿no? Pero insisto que al final, cuando te estás jugando la carrera y no conoces una ascensión, prefieres tender a esa actitud. El problema que están teniendo ahora los carteles es que por delante están pasando, Cataldo además se ha metido ahí en ese grupo, ganador el año pasado en el Cuito Negro, buscando, pues, reverdecer Laureles, el corredor italiano que dejó Omega para fichar por el conjunto Sky. Ahí está Antonio Piedra, que se había quedado anteriormente y ahora está haciendo un trabajo de desgaste para sus compañeros y siempre, siempre estable. La diferencia 5'35", 5'36", 5'37", entre cabeza de carrera y el pelotón. 30 kilómetros para el final ahora para los hombres que marchan por delante. Están a punto de llegar a Villayana, el último pueblo que van a pasar y antes de subir, bajar el cordal, llegar a Vega de Riosa y en esa localidad comenzar esta ascensión a Langliro. Luego pasarán vía Pará y coronarán este puerto a 1.557 metros. Bueno, de hecho, está un poco más alto el puesto donde está la pancarta, que es 1.575, porque luego recordarán los aficionados que hay una bajadita hasta llegar aquí a lo que es la explanada donde se instala habitualmente la línea de meta aquí en el Angliro. Ahí vemos, él pasa ahora por esta localidad. No, este es el pelotón que está pasando ahora por Figaredo. Ahí está, el paso del pelotón por esta localidad. Bueno, la verdad es que es duro, ¿no? Pero yo estaba pensando que lo de David Arroyo, ¿eh? Qué habilidad una vez van a meterse en una fuga y, bueno, yo creo que al final la actitud de otros equipos en un momento del pelotón fue Movistar, pero sobre todo ahora el trabajo que está haciendo Uscatel está evitando, ¿no? Que la diferencia se dispare, que si no, seguramente RadioSat tendría que haber trabajado en serio. Juan Carlos. Atención que Samuel Sánchez ha bajado hasta el coche médico donde José Antonio Lara le está dando algo a tomar, pero poniendo poca buena cara. Ahora nos acercaremos un Almax. Nos dice qué es lo que le ha pedido Samuel Sánchez. Bueno, eso puede ser un poco de ardor, ¿no? Alguna sensación ya llevan mucho tiempo, muchas especies dicen que tanto tiempo comiendo estas barritas energéticas. O a lo mejor que ha comido faves. O ha comido faves. O sidre. Mira que nosotros ayer lo intentamos y no pudimos, ¿eh? Aunque era de noche y tarde, ¿eh? No, pero la sidra sí que tuvimos ocasión de tomar alguna. Yo. Ah. Mi Carlos es que vamos, es que vamos, lo peor. Vine aquí a Asturias y no se toma la sidra. Un vasito me tomé. ¿Y fuisteis al concierto de Loquillo? No, no, no. Uy, qué mayor estás. Estoy fatal. Todo el día estás concentrado, ¿no? Vuelta, vuelta, vuelta. Exacto. Trabajando todo el día. Ay, otro invitado, ¿eh? Atención ahí que Paolini también va a poner ritmo. Paolini y Katyusha, evidentemente, con Isaichev y con Vicioso, que había estado antes en la fuga y se ha descolgado ahora al grupo. Sí, probablemente han visto que con el trabajo de Euskaltel no se arreglaba nada y ya hemos comentado que, mira, Betancur van cazando a gente, ¿eh? A De Grefg. Y decíamos que Joaquim es un corredor al que también le gustaría, seguro yo, guardar su nombre, ¿no? En la cima de este puerto como ganador de etapa. Ahora vienen con 15 minutos de adelanto, pero yo creo que los van a perder al final porque la subida del puerto se va a hacer larga y dura para todos. Bueno, ahí sigue el pulso, ¿eh? 5'40 y en el pelotón enseguida lo van a ver Katyusha que ha empezado a trabajar con Paolini, con Vicioso, con Isaichev. Ahí están los tres tirando, viendo que Euskaltel de momento no podía reducir por sí mismos la diferencia. Ahí están los hombres del NetApp también apareciendo en esa parte izquierda, Gregory Ras, también el corredor del conjunto Radio Shack, el equipo del líder actualmente en esta vuelta. Bueno, ha entrado Katyusha, pero de momento tampoco hay un gran cambio en el tiempo que va reduciéndose entre cabeza de carrera y pelotón. Y recordemos que el Cordal, que empezará pronto, los de cabeza están a punto de empezarlo ya, es un puerto duro y exigente para todos. Es que reducir distancias es muy difícil cuando hay tantos corredores tirando, porque además también para Movistar está la opción de ganar puestos para esa clasificación por equipos. Yo creo que aquí empieza en el puerto y los otros, yo creo que la presencia del Katyusha no era para reducir distancias, sino para tener ya una buena posición en el arranque de este puerto del Cordal. Bueno, ahí vamos a ver, porque ahí tienen el puerto, 5,3 kilómetros, 510 metros de desnivel, 9,6 de pendiente media, es decir, estamos hablando de un puerto exigente. Y ahí parece que Cardoso es el primero que va a poner ritmo. Y Edeth sabe que tiene un objetivo claro, ¿no? Si pasa el cordal en cabeza es el ganador seguro ya de la clasificación de la montaña, que es un gran objetivo para él y para su equipo. Juan Carlos. Sin haber hecho los números, yo diría que matemáticamente lo he hecho mentalmente, diría que Edeth ya tiene, ya lo tiene, porque ha sido primero en los dos primeros puertos y ya no sería atrapable por los que le vienen por detrás. Como ha pasado en la pausa que hemos hecho, decirle a los espectadores lo de Samuel Sánchez, que ha bajado a cola de pelotón hasta el coche médico, donde le han dado un Almax para arreglar algún desajuste estomacal del corredor asturiano del equipo Euskaltel-Euskadi. Sí, Horner tendría que pasar primero este puerto y el siguiente, y eso es tampoco probable, es imposible, ¿no? Es decir que efectivamente en ese sentido pues ya tiene garantizada esa clasificación general de la montaña el corredor francés del conjunto Cofidis, cuando veíamos que Cardoso... No, bueno, ahora es Tiralongo y Elizonde. Elizonde, sí. Bueno, comentar que este puerto tiene 5 kilómetros y medio, el cordal, el primer kilómetro, como veíamos ahí en ese dibujito, un 9,2 de pendiente media, o sea, el arranque es duro, o sea, agarra mucho. El segundo kilómetro suaviza si acaso un poco porque hay un par de descansitos muy leves, pero se queda en torno al 8,5, tercer kilómetro prácticamente al 10%, luego ahí tiene un kilómetro más suave de 6 y luego ya la parte final, el último kilómetro y medio vuelve a agarrar. Pero ahora están subiendo por donde, no por donde se acabó el año que ganó... Siempre se sube por aquí, no hay otra cara. Aquí solo, el cordal solo tiene dos ascensiones, que es por la cara de Pola de Lena, que es la que están haciendo ahora mismo, y luego el descenso a Riosa. Ah, vale, vale. Lo que pasa que otras veces venían más de, cruzaban Pola de Lena y entonces era otro cruz. Sí, no me he situado bien ahora en esa... Pero bueno, esa es la vertiente de la montaña. Bueno, ahí tienen el trabajo de Gorka Verdugo, de Pablo Hurtasun, corredores que se van a quedar eliminados también a Zanza, seguro en cuanto lleguen ya al inicio de este puerto. ¿Cómo se está cambiando el día aquí arriba? La verdad es que hacía un sol impresionante. Hoy estamos aquí al aire libre y nos vamos abrigando poquito a poco porque está refrescando aquí en la cima del Angliru. Ahí está Cataldo ahora, es el hombre que está poniendo ritmo ahora en la persecución del corredor del conjunto Astana. Paolo Tiralongo, 25 kilómetros, un poquito más ahora para el final de la etapa. Y bueno, ahí lo está dando todo el italiano. Está rodando fuerte y de momento nadie puede cerrar ese hueco que tiene con respecto a los jugados. Un poquito más atrás, Cozonchuk, que ya comentábamos que es un corredor que está rodando bien en esta semana final de la Vuelta Ciclista a España. Creo que ya va a llegar esto, sí. Y esa parte no resulta familiar. Chicos, ahí también AG2R, que hace un buen trabajo de colocación para Domenico Pozzo Vivo. Juan Carlos. Id informando a los espectadores cómo está el tiempo ahí. Aquí ya se nos ha tapado. Sí, sí, no, ahora acabábamos de decir que aquí también está bajando mucho la niebla en este puerto que hasta hace, nada, media hora o 20 minutos lucía un sol absolutamente espectacular. Ahí estamos viendo ya los hombres de Katyush ahora. Ademir Gusev, el que iba tirando en cabeza, buscando ese punto de incomodidad, ¿no?, para todos, para todo el pelotón. Estos corredores que en cuanto lleguen al alto del cordal buscarán ya un ritmo más cómodo, ¿no?, para ellos, para finalizar la etapa. Pedro, ir a longo cabeza de carrera, Juan Carlos. Es para Pedro. Pedro, ¿sabes quién estaba esta mañana en la salida ahí en el centro Niemeyer, en Avilés? ¿Quién? Alguien del que hablaste ayer, José Manuel, José Manuel Coque Uriah, que ayer lo dijiste tú, ¿no? Ah, Coque. Te había ganado en el naranco. Me había dado Matarile. En el naranco, sí, sí. No sé si quería pasar, a volver a pasártelo por la cara, o supongo, efectivamente, solo a saludar. El que estuvo entre los que compitieron en esa primera vuelta que se subió el Angliru en el año 99, corría en Kelme, hizo una gran vuelta, ¿eh? Acabó ahí décimo tercero, Coque Uriah. Fue un gran shock, ¿eh? La primera subida del Angliru fue absolutamente espectacular. Ahí estamos viendo, ¿eh? Como el pelotón ahora ya gira a la derecha, arranca el puerto y van a ver enseguida como algunos corredores empiezan a descolgarse de esas primeras posiciones. Yo creo que es Mikel Landa ahora el que se ha colocado ahí en cabeza. Lo que decíamos, ¿no? Verdugo, los hombres que venían tirando, Azanta, Urtasun, que abandonan ya esa cabeza del pelotón. Ahí va Jornelé pasando, se queda también Gusev y ahora ha entrado ahí Saichev, el corredor del conjunto Katiusa, que es el que va a hacer esta primera parte de esta ascensión al puerto del Cordal. Un puerto cortito, pero duro, como decía Pedro. Bueno, cortito, cinco kilómetros y medio se puede hacer largo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Sobre todo es un puerto... A mí me gusta sobre todo porque, como comentaba en el pericopuerto de esta etapa, ¿no? Que sirve de hacer limpieza, ¿no? Quita ahí un poco el polvo de la paja y deja la carrera un poquito más definida, más agrupada. Y si tú ya tienes una crisis, que a lo mejor la puedes remediar al inicio del Andirú, al hombre que va un poco tocado le afecta ya este puerto del Cordal. Ahí estamos viendo, ¿eh? Que Miquel Landa está poniendo un ritmo demasiado exigente. Ahí se está cortando los corredores del conjunto Katiusa. Y ahí Jornelé que, bueno... Que se deja llevar. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno... También ahora empiezo a dudar si Landa no está buscando un cierto protagonismo desde lejos, porque si no es mejor mirar hacia atrás y ver que... Yo creo que luego incluso Igor Antón, como hombre, mea ahí alguien, creo que le deja. Ahí Jornelé se ha dado cuenta que aquí no está haciendo nada y... Bueno, para que han llegado ahí a ese descansillo y ahora el grupo puede acercarse también. Ah, pues vuelve, ¿eh? Dice... Ah, no, pues sí, sí. Landa igual no se había dado cuenta, ¿eh? De que estaba haciendo tanto daño y está parando él también para seguir encabezando este grupo perseguidor. 5-21 la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón. Ahí en... En lena... Esas pancartas de ánimo para los ciclistas y para la vuelta. Bueno, ahí llega ya también ahora... Caruso, ¿no? Valverde un poquito más atrás y errada. Con Quiense, que ayer estuvo también hasta casi casi el último kilómetro en cabeza, cuando se produjo el durísimo ataque de Joaquín Rodríguez. Recuerden que en la clasificación general, Horner es el líder con tres segundos de ventaja sobre Nibali. 1-0-6 sobre Valverde y 1-57 sobre Joaquín Rodríguez. Y la verdad es que Tiralongo está haciendo una subida dura, ¿eh? Ha abierto ahí un buen hueco. Tiene cerquita a Elisonde y un poquito más atrás ya al grupo. Lo que parece que, claro, al final aquí le está gastando mucho. No está haciendo un hueco grande, es un hueco recuperable incluso en la bajada. Y es una aventura complicada la que está intentando el hombre del conjunto Astana. Juan Carlos. Como tú dices, El Cordal es un puerto corto, pero con rampas importantes. Y nada más empezar esta subida, pues ya muchos corredores que empiezan a descolgarse, como por ejemplo Pablo Hurtazo, en el corredor del equipo Euskaltel Euskadi, que ha acabado su trabajo. Ya le han dado bidón, lata de bebida, geles, para que vaya a su ritmo a completar este final de etapa. Un pelotón que está atrapando ya rápidamente a unos cuantos de los que formaron la escapada de 32 de la jornada. Comentabas que Betancur, el corredor colombiano del equipo AG2R, lo habíamos visto por primera vez en cabeza, pues no, ya ha vuelto a su sitio habitual, que es la cola del pelotón de un pelotón que se está quedando cortado. Y donde vemos que se ha quedado ya también un hombre que está yendo de más a menos en esta Vuelta a Ciclista a España, Eros Capec, el italiano del equipo Movistar, que en las últimas jornadas no está para nada pudiendo ayudar a Valverde. Yo cuando he visto ahí a Betancur metido en esa escapada, digo, bueno, el colombiano que ya comentaba días atrás que había venido sin ningún tipo de preparación para esta Vuelta a España, pero que esperaba que luego había estado enfermo, que incluso había estado tomando antibióticos, pero bueno, yo le he visto y digo, bueno, pues es un hombre a tener en cuenta, pero al final una gran vuelta te deja mucha fatiga y si encima has estado enfermo unos días atrás quedas totalmente eliminado. Mira, me mandaba aquí un mensaje a Abraham Olano sobre el cordal, que me dice que también hay otra vertiente a este puerto viniendo como un enlace de la cobertoria. Así que bueno, seguramente Abraham Olano junto con Paco Giner, que han sido los que han diseñado el recorrido de esta Vuelta a España, que recoge mucha información que muchos de ustedes de sugerencias de otra ruta y otras alternativas, pues como digo, él ya la habrá visto, ¿no? Posiblemente para tenerla en cuenta en futuros recorridos en la zona de Asturias en la Vuelta a España. Bueno, pues ahí sigue ahora Caruso con Mikel Landa y ahí justo por detrás Kiserlovski, el corredor del conjunto Radio Shack, el croata que está haciendo una gran carrera. Ahora Horner, luego ya aparece Dani Moreno, Igor Antón, Errada, Joaquín Rodríguez, Purito Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali. Luego ya un poquito más atrás Samuel Sánchez, el corredor del conjunto Escalde de los Cádiz. Juan Carlos. Otro ayudante de Valverde que se queda cortado, Javi Moreno, y un biganador de etapa en esta Vuelta a Ciclista a España, Warren Barguil, el francés, el bretón del equipo Argo Shimano, que ya también se descuelga cuando nosotros, que vamos a cola del pelotón, entramos en los últimos 25 kilómetros de la etapa. Aquí está bien, mucho ritmo, ¿no? Y aquí ya cuando ves que no tienes piernas ni siquiera para aguantar de una manera medianamente decente a ese grupo perseguidor, dices, mira, él fuera de control no me peligra y hago ya este fin de etapa ya guardándome las fuerzas, sobre todo para esa durísima ascensión que es el Angiru. El Angiru, perdón, que ya nos han dicho que no lleva acento en la U final. Bueno, cinco y medio no terminan de reducir distancias, pero es que la verdad es que Tiralongo es un hombre muy fuerte en este terreno, o sea que no es tan poco fácil reducirlo cuando el corredor italiano de la Astana se empeña en tirar hacia adelante. Empieza Cederia, ¿eh? Miquel Landa, el corredor del conjunto Oscar Teleuskadi. Después de haber realizado un trabajo en esta parte, inician del puerto. Recuerden que aquí en el Angiru siempre ganan grandes escaladores. El Chava Jiménez estrenó esta montaña en el 99, robándole la cartera ahí en el último evento a Pavel Tonkov. En 2000 ganó Simóni, en 2002 Roberto Heras, luego hubo seis años sin subir al Angiru, Contador ganó en 2008, Juanjo Cobo en 2011, y veremos quién es el ganador en 2013. Pedro, con este tipo de corredores que van por delante, como Lissonde, como Tiralongo, como Cardoso, alguno de estos, ¿cinco minutos les pueden valer o es difícil? Sí que les podría valer, ¿eh? Porque Tiralongo es un hombre que en cualquier caso, si tuviese que estar arropando a Vicenzo Nibali, le haría un trabajo y podía perder dos minutos, a lo mejor en la cima, respecto a los mejores. Entonces, si tienes cinco, tienes margen. Pero, claro, también hay que ver, ¿eh? Yo es que creo que se va a subir francamente rápido a cara de perro el Angiru, y entonces el Angiru, y supone que tres minutos para un hombre como Tiralongo, que a lo mejor en circunstancias normales serían suficientes, a lo mejor cuando estás afrontando esa parte final, te ves totalmente desfallecido y agotado. Estamos viendo a Miquel Nieve también, abriéndose un poquito el corredor del conjunto. Ah, no, Miquel es el que va un poquito más atrás, Miquel Nieve. Ahí en la parte trasera ya de este grupo. Por cierto, que hoy pueden votar también por los más combativos, entre Arroyo, Tiralongo y Juanjo Oroz, de cara a entregar el premio al final de la etapa. Saben que siempre pueden hacerlo a través de nuestra página web y conseguir un maillot de líder de la Vuelta Ciclista a España. Y por cierto, que la ganadora del concurso de fotos que ha planteado nuestra página web también es Natalia González, que es una cicloturista y que va a tener un premio de pase VIP para la meta de Madrid. Y lo ha ganado con una foto contigo. Hombre, como tiene que ser. Yo ahí no he influenciado nada, ¿eh? Ni Carlos ni yo, en este aspecto no hemos decidido nada. 5'22", un poquito de baja la diferencia, pero de momento no parece suficiente aún para este grupo, aunque como dice Pedro, va a haber mucha violencia en las rampas de este último puerto. 22 kilómetros para el final, 22 kilómetros prácticamente para el final de la Vuelta Ciclista a España. Mañana ya solo queda el paseo de Madrid. Juan Carlos. El ritmo que están poniendo el grupo de los corredores importantes de la clasificación general es tal que ya solo aguantan ahí delante unas 25 unidades. Ya se ha descolgado Mikel Landa, el corredor de Euskaltel Euskadi. También se ha quedado cortado el polaco de Movistar, Silvester Schmidt, que la verdad no ha hecho para nada una vuelta como se esperaba de él. Sí, sí. Ha hecho alguna aparición, pero vamos, yo creo que era un corredor que globalmente en esta temporada yo creo que el equipo esperaba algo más de él en esta carrera. Hoy los mayots que llevan de Forner, el de líder, Valverde, el verde, Edeth, el de la montaña y Nicolas Roche, el blanco de la combinada. Bueno, bueno, cómo está cambiando el día aquí arriba, que va refrescando poquito a poco. Bueno, pues sobre la chica esta de Natalia, sobre todo también no solo fue por una foto sino que dejó también su mensaje que dice así después de varios años intentando ir por fin a este lo he conseguido hacerme el recorrido de la marcha cicloturista del... Ah, bueno, esto es... Bueno, a mí lo que me gusta es el ciclismo, es una forma de vida y tanto ha significado la mía que hasta tengo mi propia tienda dedicada a este sector y las chicas también pedaleamos. Aquí tampoco tu hija ha influenciado, ¿no?, en darle el premio. ¿Y hijas? No, no, pobre, ¿no? Vale, vale. Bueno, la verdad es que aquí lo de siempre, ¿no? Ahí, Xavier Zandio, va cerrando ahí el grupo. La verdad es que el corredor español, el corredor navarro, no ha tenido una vuelta a España tampoco muy brillante en este año. El objeto de ánimo, ¿eh?, para estos dos corredores que son cabeza de carrera. Tiralongo y Elizonde. Tiralongo es que va a tope, a tope. Elizonde ahí se ha agarrado su rueda, pero... La verdad es que tampoco terminan de abrir hueco. Ahí está Nerds, que la verdad es que es un corredor que lo está haciendo muy bien en esta vuelta. Ya estuvo protagonizando la etapa también el día del Angliru, que era el que iba tirando en ese grupo perseguidor. Ahí tenemos, ¿eh? Los corredores del conjunto Caja Rural. La Mechurruca es uno. Entrando también en este grupo de corredores. Y Marcos García. Marcos García. Estamos viendo a Henao, que, bueno, parece que sí que hay un poquito a más en lo que llevamos de vuelta, pero difícil, ¿eh?, aparecer así en una etapa como esta cuando no has estado bien metido en carrera. Bueno, ahí han abierto un hueco. Para que ahora sí que... Sí, mira, Grifko también. Ah, qué... ¿Se le ha caído o lo ha... Sí, no, yo creo que ha cogido y no ha sido capaz. Yo tengo la sensación que el auxiliar le ha soltado el bidón antes de que lo haya cogido. Ya están arriba, ¿eh? Ahí ya faltan simplemente 200 metros, bueno, menos, 150 metros para terminar este puerto del Cordal. Ahí estará viendo, ¿no? A ver si hay algún otro auxiliar de su equipo. Ahí ha pasado el puerto, que a veces se suelen colocar también. Pues... Pues no. Pues no. Ahí siempre tienes, hombre, a lo mejor a dos, pero tú vas a uno y a lo mejor el otro ya se echa para atrás para dar el bidón a otro, ¿no? Ahí Kisertlowski, Genier también, que aparecen en esas primeras posiciones de cabeza junto a Thibó Pino. Qué rampa ahí, ¿eh? Qué duro. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que van a sufrir, ¿eh? Ahí tienen el 12%, entre el 11-12% y es mucho y realmente es duro y por eso este puerto del Cordal te deja mucha fatiga. Pero claro, luego con ese 23% de Cuñalas Cabres es ya bestial, son palabras mayores. Juan Carlos. Tu amigo, el tío del mazo que va repartiendo golpecitos cada poco, va dándole en la cabezota más de uno, el último en descolgarse a Metz Churroca. Ya antes lo había hecho Xavier Zandio, lo había hecho Mikael Scherel, el corredor de AG2R. Y está a punto de hacerlo Oliver Zauk, el suizo del equipo Saxo Tinkov, los ayudantes de los que se juegan la vuelta descolgándose poco a poco. Hay mucha fatiga ya en las piernas de todos los corredores. Ahí está Anker Sonensen un poquito por delante, que se lamentaba también el día de Peña Cabarga de esa segunda posición, que es demasiado habitual para él en estas grandes jornadas de las grandes vueltas. Ahí Sonensen lo que quiere es no perder demasiado a este grupo, porque luego sabe que en la bajada siempre se va a estirar y de una manera u otra tú, aunque sigas simplemente un poco a tu ritmo, puedes volver a coger la estela de ese pelotón, de ese grupo. Ahí aguanta también Pozzo Vivo, aguanta Dani Moreno, que va a ser el último compañero que le va a quedar. A Joaquim Rodríguez junto con Caruso, lo que pasa es que yo creo que poco va a poder hacer ya luego en el arranque del Angli. Ahí está apareciendo ahora Igor Antón. Oye, con él va con ganas de guerra, ¿eh? Si coge, ve a alguno, en lugar de estar pendiente de los señores. Al que se mueve, va por él, ¿no? Va por él. Tienen el sol que luce en esta cara bajando hacia Riosa. Descenso siempre muy peligroso. Si estuviese mojado, afortunadamente lo vemos. El día está seco y eso hace que esta bajada, siendo mala siempre, pues el corredor pueda trazar las curvas con una mayor seguridad. Juan Carlos. No quiero llamar al mal tiempo, pero sí forzar la neurona de mi memoria. Fue bajando el cordal donde se cayó Igor Antón también. Y habrá no la, no, sí, más de uno. Zule también, ¿no? No, Zule fue la cobertoria. La cobertoria, sí, es verdad, es verdad. Pero sí, en el cordal, en este caso estos dos corredores y Igor Antón, se rompió, ¿qué fue? No sé si fue el escafoides o la clavícula, ya estas cosas se olvidan. Henao, otro que cede también ante el ritmo que va imponiendo el equipo Catiusa. Colombiano que se esperaba más en esta vuelta a España, venía como jefe de fila del equipo Sky. Y al final ya, recuerden, a las primeras de cambio tuvo que ver que la carrera se le iba a poner realmente difícil. Ahí vemos a Marcos García que intentaba aguantar también a rueda de este grupo tan selecto que está cerquita también de coronar este puerto del cordal. Donde van a dejar algunas fuerzas importantes también en la carrera. Ahí está Antonio Piedra, el ganador del año pasado cerquita, o relativamente cerca de aquí en Covadonga. El corredor del conjunto Caja Rural. Ahí aguantan Thibaut Pinot, yo creo que es Genie, el otro corredor. Y muy bien a Euskaltel, que de momento está con cuatro corredores. Samu, Landa, Nieve y Antón. No, Landa no, ¿eh? ¿Y entonces quién es el cuarto? En buena lógica sería Gorka Verdugo, pero no llego a verlo. Yo que iba trabajando mucho Gorka, ¿eh? Sí, es que a mí me extraña, pero... Lo han visto ahí esas curvas, ¿eh? Muy técnica esta bajada para estos dos hombres que están intentando ganar algo de ventaja respecto al grupo que les persigue. Cabeza de carrera, pues, para Tiralongo y Elisonde, que, uy, está haciendo unas cosas muy raras. Exagera mucho ese gesto, ¿no?, a la hora de trazar la curva. Es mucho más fino, ¿eh? Tiralongo bajando que el corredor francés del conjunto de la França y de Gé. En la bajada ya de este puerto... No, es que Elisonde, yo creo que le quiere adelantar y está dudando de ver otra trazada. Ahí, ahora ya... Un cambio de carretera donde mejora algo el asfalto en esta carreterita estrecha. Está parcheado, está parcheado, ¿eh? Ahí, no, está todo. Está... En tramos que estaba muy levantado y es lo que se ha ido arreglando. Y acaban también... Ahí pinó, ¿no?, que parece como que quiere afrontar el descenso, ¿no?, de... En cabeza, quizás. Bueno, no es mala táctica para él, pero bueno, también hemos... Sí, sí, fíjate, fíjate. Este año en la Vuelta a España le hemos visto bajar en días peligrosos, ¿no?, como fue el Día de la Gallina ahí en Andorra. Bueno, también a lo mejor estaba progresando para coger agua o coger algo... Sí, pero iba por el interior, ¿eh? No me ha parecido. Yo creo que igual sí que quería él encabezar la bajada, ¿no?, para intentar evitar según qué complicaciones para él en este descenso. Allí hay algunas sombras de alguna... Con algo de humedad en la carretera. Y ahí Elisonde que va así, con ese punto de tensión, ¿no?, de nerviosismo. Sí, mirando mucho hacia atrás, viendo a ver si consigue entrar alguien. Lo veremos enseguida. 4'58", la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón. Han conseguido bajar de los cinco minutos, pero bueno, esto ahora ya es prácticamente bajar y subir. Bueno, no, sí, prácticamente, ¿no? Hay unos metros de 200, 300 metros. Y enseguida arranca la subida aquí al Alto del Angliru. La primera parte más normal, ¿no?, podríamos decir, más... Un puerto más normal. Un puerto cualquiera o un puerto más de la Vuelta. Hace cuidado ahí a Tiralongo, que ha entrado un poquito pasado. Le ha metido por el interior, ahora sí, Elisonde. Y luego ya sus últimos seis kilómetros, ¿no?, donde es Sálvese Quién Pueda. Y esa moto, ¿no?, que nos enfocaba también la montaña, que se va plagando poquito a poco de nubes en su parte alta, en la parte que nos encontramos nosotros. Y muchísima gente después en la subida, lo van a ver, pero vamos, siempre es difícil decir, ¿no?, si hay más que el primer año. Bueno, el primer año fue también espectacular, ¿no?, pero la verdad es que hay muchísima gente en la subida. ¿Carlos? Sí, Juan Carlos. Pues tú mandas, pensando en esa ascensión al Angliro, ¿qué papel quieres que juguemos? Porque si nos vamos a quedar detrás del grupo, entre el público y las rampas, me parece que lo único que vamos a hacer es oler a Embraer, que no de pocos podremos ayudar. La verdad es que es difícil, ¿eh?, porque por delante también es un puerto que es muy complicado para trabajar, porque por delante también te mandan tan hacia adelante que no... que es difícil ver lo que pasa en carrera, no sé, Juan Carlos. No, yo creo mejor detrás, ¿no?, un poquito detrás, ¿no?, al fin y al cabo luego todo se va a desperdicar. Ya, pero también le van a dejar tan atrás que si es que la solución buena me parece a mí que no existe, ¿eh?, para un puerto como hoy, pero bueno. Bueno, veremos, ahí estamos viendo, ¿eh?, en ese descenso técnico también al pelotón, 14 kilómetros ya tan solo para el final. Recuerden que el puerto, para los de cabeza, lo comienzan a 12,8 kilómetros. Llegan a Vega de Riosa cuando queden 13 kilómetros para el final y enseguida arranca esta subida al Angliro. Nada, ya están llegando allí, nada, les queda como un kilómetro y medio para tomar ese cruz a la izquierda y afrontar esta ascensión que, bueno, desde que la primera vez se hizo en la Vuelta a España siempre ha sido un caso curioso este del Angliro, porque nunca se había subido en una etapa de la Vuelta a España ni en el ciclismo de competición y era un puerto con leyenda, ¿no?, gracias o debido a esas durísimas rampas que hay. Y, bueno, ahora ya hay una gran peregrinación de cicloturistas, de gente de las bicis, tanto de montaña como de carretera, que durante todo el año y sobre todo los fines de semana se llena de gente y luego muchos montañeros, porque la verdad es que es una zona esta muy bonita para hacer paseos en la montaña. Está dudando ahora, no sé si es Grifco, que ya ha sido neutralizado, y se ha quedado en cabeza o es Kanger, uno de los dos, ¿eh? Es Kanger. Está en el Kanger. Bueno, pues ahí están ya, ¿eh? A punto de comenzar este esperado alto del Angliro. Dos años después vuelve a la carrera, no ha habido que esperar tanto como entre 2002 y 2008. Ahí el izón de que se había pasado un poquito, la verdad es que no tiene mayor peligro, porque, bueno, como hemos visto, se puede rectificar, ve perfectamente el corredor, lo que pasa es que siempre tienes sensación de equivocación. Ahí, ven, esa es la altimetría de este puerto del Angliro, los primeros cinco kilómetros y medio por la cual están afrontando, como decías, Carlos no tiene un mayor problema, mucha más historia que, bueno, pues con rampas del siete, siete y medio, incluso algún pico del nueve, no deja de ser un puerto más, ¿no? Sería incluso más suave que el Cordal, pero luego después de esa zona de diversión, que hay muchas veces, bueno, de parar y de que hay muchísimas caravanas de Villapará, a partir de entonces... De Villapará. De Villapará, perdón. Y ya todo cambia, ¿no? Ya la pendiente media del kilometraje, de cada kilometraje, se dispara al 15% y luego ya con esos picos, durante muchos metros, por encima del 20%. Samu, que se la juega bajando. ¿Juan Carlos? Sí, había pedido paso para deciros que vamos a la cola de este grupo principal y que justo acabábamos de dejar atrás una curva, a izquierdas, donde hace unos años, precisamente, se cayó Igor Antón. Hay trozos que han arreglado el asfalto, que lo han vuelto a asfaltar y está bien, pero se alterna con otros en los que está bastante mal y en alguna zona también alguna mancha de humedad. El peligro está ahí latente, de momento salvando todos bien. Ahí aprovechando para comer un poquito algo de gel, para afrontar esta dura subida que están comenzando ya los dos hombres, que son cabeza de carrera, Paolo, Tiralongo y Elisdonde. Hemos visto que solo está 24 segundos por detrás del grupo perseguidor, es decir, que tampoco hay que eliminarle, porque aquí te puedes quedar desfondado en cualquier momento durante esta ascensión, que es capaz de lo mejor y de lo peor para cualquier corredor. Sobre todo porque muchas veces, como hemos vivido otras veces, ese grupo perseguidor siempre la gente se reserva, pero hay gente de nivel, saben que es la última oportunidad y lo que en otras ocasiones tú decides guardar fuerzas para otro momento, en esta ocasión el grupo perseguidor sabe que tienen que aprovecharlo, no se pueden relajar y de ahí ese pulso que están echando esos cuatro o cinco corredores donde va Beñantin, Chausty y los dos que son cabeza de carrera. Beñantin es de la moto que marcha por detrás, el descenso para este grupo, ahí cerrando Marcos García y de nuevo creo que era Shop que había entrado, la localidad de Ablaneo en plena subida ya, menos de 12 kilómetros para el final y aquí todos van mirando ya muy para atrás, quizás se esté acercando también el grupo que tienen en persecución o que llevan por detrás. Bueno, antes, como me has dicho lo del premio, no hemos hecho mucho caso, pero claro, la carrera está con ese puntito que uno se olvida, bueno, pues el mayor de Euskater que vamos a entregar va a ser a Siersan, sobre todo porque va a recoger una cita que a mí me gusta, son citas estas que uno encuentra, que es la siguiente, no se deja de pedalear cuando se envejece, se envejece cuando se deja de pedalear. Yo he empezado a envejecer porque no tengo donde pedalear, un saludo crack, de un auténtico naranja, así que, Aupa Euskater, pues nada, Sier, este mayor va a ser para ti. Y un mayor para, yo sería un mayor que no lo usaría mucho, serían para encuadrar. No, no, este es para guardar, sí, sí, para enmarcar. 4'48", la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón, elizonde y tiralongo. Y ahí muy poquito ya les queda también a estos hombres para llegar a la primera rampa de este alto del Angliru. Bueno, han abierto un poquito, eh, tenían 24 antes, 34 ahora. Lo que pasa es que este es un puerto que hay que ir a tu ritmo, sin forzar demasiado, porque no es un ritmo para atacar, aquí te quedas, ¿no? Además que se va a otro. Además aquí yo creo que tiralongo, que es el que más veterano es, tiene esa experiencia, ¿no? Ya no es el mismo esfuerzo que muestra en el cordal, donde sí que se veía con más ganas. Pues aquí sabes que es un puerto que hay que ir con un puntito de pausa, ¿no? Que te cojan detrás, que me cojan, pero yo no gastar demasiado, porque luego al final puedo necesitar todas esas fuerzas que alegremente a lo mejor he gastado con anterioridad. Ya están llegando ya Vega de Ríos, ya a punto de empezar el Angliru. Ahí Igor Antón, ¿no? Parece que es el que cierra en este grupo. Está Joaquín Rodríguez por delante. A Valdez de Horner también. Nivali también. A Rueda de Horner. Sí, sí, los buenos, digamos, los primeros de la general están todos. Roche también. Ahí también está el Mayotte Blanco. Vale, ahí Horner que salía hacia... Ah, no, no, no. Estaba ahí ganando posiciones. Ahí está Vincenzo Nivali, Serlovski. Y está también José Herrada, el corredor del conjunto Movistar. Y ahí intentando llegar efectivamente Igor Antón, buscando ahí la rueda de Nicola Roche, que es el que cierra. Sobre todo poner nervioso al rival, ¿no? En este caso Nivali es un gran corredor en el descenso y ha aprovechado a su compañero para darle marcha al pelotón. Juan Carlos. Pues ya están todos los favoritos en la ascensión final. Alan Glitu, intentando contactar por detrás Oliver Zauk, el suizo del equipo Saxo-Tinkov, para echarle una mano a Nicola Roche. Pero lo va a tener difícil en el momento en que este grupo supera a Basil Kirienka. Y justo antes de la ascensión había ahí unos cuantos auxiliares que querían aprovisionar a sus corredores y que se han llevado la bronca del presidente del jurado. Ahí estamos viendo cómo Errada rápidamente se ha puesto a marcar el ritmo en cabeza de este grupo con Valverde, con Kiserlovski y con Chris Horner. Hemos visto también cómo se había quedado Thibaut Pinot, que intenta reaccionar también para llegar y lo está consiguiendo en estos momentos al grupo de los mejores. Con Domenico Pozzovivo también. Leopold Koenig también intenta llegar. Ahí está Egoi, que viene ya por detrás y aguanta también ahí por parte del conjunto de la francesa de Gé, Alexandre Genieto. Como decíamos, aunque está ahí ya perdiendo algunos metros el corredor de Marc Madiot. Fíjate ahí, que se hacen esos pequeños huecos que son realmente difíciles de salvar. Ahí están conectando con Erbiti, el Navarro, que también está poniendo ritmo en esta primera parte de la subida. Bueno, muy valiente, muy valiente Movistar. ¿A qué era, perro? Aquí no conoce a nadie. Todos jugando a sus bazas con una ambición que a mí siempre me está asombrando en esta vuelta a España. Es ambiable, es ambiable. Es que no hay un día de, ni siquiera unos kilómetros de asueto. Siempre es, si no es un equipo es otro el que va marcando ritmo. Como ya nos comentamos, va a ser la sexta vez que acaba una etapa de la vuelta a España aquí en el Angliru. Y bueno, pues con José María Jiménez en el 1999 consiguió esa victoria. Después Gilberto Simón y Roberto Heras en el 2002. Ahí hubo un pequeño salto ya en el 2008 con Alberto Contador. Y la última vez Juanjo Cobo, donde dio ese salto a la clasificación general, poniéndose ya también como líder en ese día. El tiempo que menos ha tardado fue en el año 2000, que Roberto Heras necesitó 41 minutos 55 segundos. Subió a 10 por hora, que para un profesional es poco, ¿no? Pero bueno, claro, con las rampas que hay aquí es que es imposible. A 18, que estamos todos un poco... Ah, en 18, sí, sí, perdona, perdona, sí, a 18 por hora, sí, sí, decía ya. A mí me parecía incluso muy poco, ¿eh? Pero hombre, eso también lo puedo hacer yo, ¿no? No, yo no. No, ni 10, no, yo creo que no. Yo ni subir, o sea que... Yo cuando subí, cuando hago los... Pero digo, bueno, lógicamente cada uno ya se nos ha pasado el arroz en un momento dado, ¿no? Pero no pasa de 10 kilómetros por hora, ¿eh? Es que ves 7, 6, 7 y medio... Y ahí ven, ¿eh? Cómo se ha cerrado la niebla en esta parte final de la subida aquí al Angliru. Bueno, y lo que veíamos también es que los dos de cabeza habían consolidado bastante bien el hueco que tenían respecto a sus perseguidores de fuga. Y la ambición, ¿eh? De los corredores del conjunto Movistar. Ahí abriendo un poco el grupo. Se ha apartado José Rada. Y ahí ahora viene Dani Moreno, ¿eh? Joaquín, como ha dicho, a él le da igual hacer sexto en la general. Que prácticamente incluso podium, ¿no? Que es algo que ha conseguido ya muchas veces. Y parece que efectivamente de nuevo el corredor catalán va a hacer una apuesta de esas valientes, ambiciosas. Muchas veces es un cara o cruz, pero hay que aplaudirlo. Sí, porque, bueno, muchas veces a estas alturas de carrera cada uno ya trata de defender lo que tiene. Tiene. Afortunadamente o por desgracia han tenido buenos resultados Joaquín, como Valverde en la Vuelta a España. Y eso les hace ser ambiciosos. Hombre, hacer segundo siempre gusta, pero ya ha estado en el podio. En ese aspecto lo dejas en un rincón diciendo, yo hago mi apuesta aunque luego me resulte cara. Tres etapas entre estos dos corredores. Dani Moreno y Joaquín Rodríguez. Las tres que tiene su equipo, el conjunto Katyusha. Gesto de concentración, de esfuerzo en los dos. Y ahí Kiserlowski por detrás protegiendo a su líder, Chris Horner. Ahí errada que parece que quiere progresar un poquito en este grupo. Y Antón que está empezando a perder ritmo. Lo mismo que Joan Bagot. Perdón, Joan Bagot, el corredor de Cofidis, que ha hecho una muy buena Vuelta a España. Joan Bagot, ahí están Kersorensen también cortándose. Juan Carlos. Vaya limpia que está haciendo ese arrión del equipo Katyusha. Entre otras cosas ha conseguido que se descolgara Matthew Boucher. Con lo cual ahora los cuatro primeros de la general, los que se juegan esta Vuelta a Ciclista a España, ya tienen cada uno solo un ayudante. Los habituales en cada uno de los cuatro casos. Y como decías, Igor Antón perdiendo por Comba. Y Scarponi, que también está empezando a sufrir y se va a quedar el corredor del conjunto Lampre. Cogían también a Rafa Valls. No, iba a decir que de Anke Sorense, que va ahí, que se quedó ahí en el cordal, pero pudo aguantar en cambio Igor Antón en el cordal. Parecía que iba muy bien, aquí está pasando problemas. Y me estaba recordando a un compañero mío, a Jesús Rodríguez Magro, que siempre estaba, por poco me quedo, pero se van quedando otros. Y en este caso Jesús se quedaba siempre en el grupo de los buenos. Y Anke Sorense casi es de esa misma escuela. Siempre dando cabezazos, que me quedo, que no me quedo, pero luego siempre estando en el grupo de los mejores. Aunque ahora ya sí que parece que el danés ha cedido un poco. Sí, Miquel Nieve también empieza a sufrir el ritmo que está poniendo Dani Moreno. Kisierlowski dice, suerte, mucho ritmo para mí, y ya va a ir cediendo, va cediendo terreno. La fatiga marcada ahí en el rostro de Dani Moreno. Estamos acostumbrados a ver a corredores con las gafas y esto es el peso de los días de competición. Todo lo que se marca ahí en el rostro del corredor. Juan Carlos. Pues del terceto de los hombres fuertes del equipo Euskaltel-Euskadi, ya solo aguanta por delante Samu Sánchez. Primero se ha descolgado Igor Antón. Ahora Miquel Nieve y vaya bronca que le ha dado el presidente del jurado técnico a José Acevedo, el director del equipo Radio Shack, y diciéndole que la próxima infracción lo despacha de carrera. Bueno, sí, lo van a parar ahí, ¿no? Es decir, y más con la tensión que hay en ese momento en el coche, cuando saben, ¿no?, lo que te estás jugando, que es una victoria en una vuelta grande para este equipo que va a pasar a ser el Trek, dirigido por, cuyo manager será Luca Gersilena, el italiano. Tanta romita que, campeón italiano que ha sido ya captado que iba en la escapada por delante, ha sido superado ahí por Dani Moreno en uno de estos giros que tiene esta primera parte de Landiru. ¿Pedro? Ah, bueno, iba a decir, eh, Juan Carlos, has hablado, ¿no?, mucho ritmo para que puedas estar viendo la carrera en posición VIP, super VIP, ¿eh? Sí, 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 estoy aquí viendo la en posición absolutamente VIP, y era para deciros que el ayudante que le quedaba a Chris Horner, el croata Kiserlowski, se queda cortado, igual que está sufriendo Leopold Koenig, el checo de NetApp. Y ahí se ve a Kiserlowski que le daba una palmadita a Chris Horner diciendo, bueno, suerte, ahí te quedas solo. De todas maneras, yo creo que este puerto tampoco necesitas muchos ayudantes, ¿no, Pedro? No, bueno, aquí en este terreno sí, pero bueno, si vas aguantando... Cuando lleguen a las rampas finales, ese es ritmo y poco más, ¿no? Recuerden los desarrollos, Valverde 36-29, Nibali 34-29, Horner y Samuel Sánchez 34-32, 34 dientes en el plato, 32 en el piñón más grande, Roche 36-32 y Joaquín Rodríguez, que ha sido el más ambicioso, cargando solo 36 dientes en el plato, y 28 como piñón más grande, ese dorsal, 121 del conjunto, Katyusha, en el momento en el que vuelve a lucir un poquito el sol, aquí en Meta, ahí está Pinot, estaba también Aitán Elkanger, Domenico Pozzovivo, Rafa Majka, Errada, Samu Sánchez, Nicolás Roch, Nibali Valverde, y luego ya Horner y los dos corredores del conjunto, Katyusha. Ahí Koenig, que le está viniendo la fatiga, y si pasas fatiga en este tramo, cuando le digan lo que tiene que hacer, o lo que viene encima, Koenig que va a haber, bueno, no perder muchos puestos en la general, porque tampoco hay muchos corredores ya por delante, ¿no? Pero que va a poder peligrar su posición en ese top ten, que está manteniendo. ¿Dónde va Koenig, no? Bueno, sí, tiene séptimo, y tiene detrás a Thibaut Pinot, y sí, le pueden... Samu, Dani, Dani yo creo que... No, Dani luego ya más hasta 11 minutos ya, pero algún puesto, efectivamente, se le puede escapar también al corredor checo. Bueno, agarrándose abajo ahí, Dani Moreno al más puro estilo, Marco Pantani, manteniendo un ritmo altísimo de momento en esta ascensión. Yo creo que Mazka, ¿no? Es el... No, bueno, Mazka y Errada, no, no, pero están aguantando, están aguantando bien de momento, 20 por hora aún en este tramo, va a bajar bastante la velocidad a partir de esos últimos 6 kilómetros, cuando arranquen ya con esa primera rampa del 21%. Te queda Tanel Kanger. Sí, después también el corredor estonio del conjunto Astana. 2, 4, 6, 8, 10, 12 corredores, creo, los que hay en este... 12, 13 corredores, los que hay en este grupo de cabeza. 12, Carlos. En esta primera parte hemos... ¿Perdona? 12 exactamente, sí. Ah, no, decía que a veces en esta primera parte hemos visto grupos más numerosos, hasta llegar a la zona donde están acercándose ya estos hombres. Ahí están en el descansillo, en la zona de Vía Pará, donde están las caravanas aparcadas y hay un pequeño parking también para todos los espectadores y a partir de aquí a la cosa empezará a ponerse seria enseguida. La diferencia de este año es que desde abajo se ha puesto a 1.000 por hora, ¿no? 3, 13, eh, Pedro, 3, 13. Quedan pocos kilómetros, pero cuidado, eh, cuidado. No te iba a comentar, Grisco, que si luego Movistar, que si ahora ya Catiusa, es que se está subiendo más rápido que ningún año. Vamos a ver al final qué tiempo van a marcar, ¿no? Los corredores o el mejor corredor, pero posiblemente el tiempo que comentábamos antes de Roberto Eras pueda ser hoy superado, porque el cronometraje es la zona de Riosa y en ese aspecto, si es verdad que la parte final hay que... se corre a nivel individual, pero claro, según se está ascendiendo en este terreno, se van a acercar a ese récord, si no, de Roberto Eras. Juan Carlos. Por ser puntillosos con la información, al descolgarse Tanel Kanger, exactamente 11 los que están aquí jugándose la vuelta. Eso es lo que están haciendo ya hoy, eh. Decidiendo el ganador de la vuelta y de momento solo tres segundos de diferencia entre el primero, Chris Horner, y el segundo, Vincenzo Nibali. Ahí Dani que buscaba una barrita esa energética para pegarlo en un mordisco, para comerlo en dos, eso debe ser una especie de gel, según se veía que lo movía. Ahí Valverde que ha cogido una Coca-Cola, le ofrece también un poquito a Vincenzo Nibali, buscando ese último momento de refresco, eh, para los corredores, porque en cuanto lleguen las rampas duras ya solo se pueden agarrar fuerte al vanillar de la bicicleta. Pero sobre todo esa actitud, sabe que ahora viene ese descansillo y Dani lo que quiere es eso, poderlo comer un poquito para asimilarlo lo más rápidamente y cuando llegue ese momento cruel, ¿no? Porque de hecho cuando dejan esa zona de vía pará, ya la primera rampa se las trae, se va al 17%, luego el 18%, y luego ya se dispara al 20% pasado ese primer kilómetro. Juan Carlos. El manto de nubes y de niebla que ya se ve ahí muy cerquita y aunque no ayude mucho, pues siempre es mejor tenerlo a favor el viento que les sopla ahora favorable a los corredores. Y ahí lo veíamos en esa bandera asturiana junto a la que estaba pasando este grupo principal. Me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando del desarrollo que lleva, ¿no? Y ese desarrollo totalmente atípico para lo que es una bicicleta de carretera que Juanjo Cobo el año consiguió la victoria, llevaba un plato pequeño de 32 dientes y el piñón de 30, ¿no? Por aquello que comentábamos de Horner como de Samu Sánchez que habían buscado un 34 por 32. Ahí veíamos cómo se les está acercando el grupo que les persigue. Ahí vamos a ver a la salida de la curva cómo aparecerán ya esos corredores que vienen por detrás peleando también con opciones de por qué no conseguir el triunfo de etapas. Una diferencia muy pequeña cuando reguen las rampas más duras no será prácticamente nada. Ahí lo tienen 18 segundos y 2.50 ya tan solo la diferencia. ¿Tú crees que el ganador está aquí, Pedro? Yo creo que el ganador todavía está en el grupo de los buenos. Hoy va a ser uno un pata negra, ¿no? Que gane esta etapa. Siempre lo ha sido. Y en ese aspecto, bueno, pues vamos a ver si Joaquín o Valverde lo logran o si no, a lo mejor el propio Horner o Nibali, ¿no? Pero la verdad es que se me antoja uno de esos, o Tibopi, ¿no? Que parece que hoy va un poquito mejor en la ascensión. Bueno, ahí arrancan ya las primeras rampas duras para esos dos corredores que marchan por delante. Tiralongo y Kenny Ellison del corredor francés de la Française de Gé. Ahí veíamos por detrás. Me ha parecido ver que estaba David Arroyo al menos en ese grupo que perseguía a estos dos corredores cuando ellos también están entrando ya bajo la pancarta de los últimos 7 kilómetros y están acercándose a las rampas más duras de este temido puerto del Angliru. Ahí el asturiano Samuel Sánchez que aguanta también con los mejores. La verdad es que va más en esta carrera. Juan Carlos. Y muchos de los números que han ido abriendo carrera en esta última etapa de la Vuelta a Ciclista España de la Guardia Civil que ya se apartan. Se han quedado ahí en una pequeñísima explanada porque quieren reducir al máximo el número de agentes que vayan a subir para limpiar, repito, al máximo la carretera y que las opciones de quedarse ahí taponado y atrancado sean las mínimas posibles. Veamos ya entrando en la zona del Escamanes con esas rampas que superan el 20%. Y ahí va Nibali. Bueno, bueno, bueno. Qué valiente el italiano. Increíble. Arrancando en la primera rampa y claro, cuando uno se juega la Vuelta en tres segundos no hay mucho margen para córner, ¿eh? Yo creo que está intentando buscar ponerle un punto de nerviosismo y ponerle alguna trampa, ¿eh? Porque como tú decías, daba la sensación de que uno llegaba a más y otro llegaba a menos a este final de Vuelta a Ciclista España. No, yo es que ya lo dije ayer, ¿no? Cuando cruzó la línea de meta el rostro que tenía Vicenzo Nibali era un rostro de patir. De derrota, ¿eh? No puedo, no puedo, ¿no? Pero bueno, está siendo muy valiente y ahí está lanzando la carrera. Ahí Flecha, que yo creo que es probable que llegaran a coincidir en la época de Fasa y le está echando una mano. Ahí se ha apartado ya Dani Moreno. Se quedan ahí ahora. Y Horner. Horner, que es el que tiene que tomar la responsabilidad en la carrera. Sí, sí. Flecha claramente que le está echando una mano ahí. Lo que se puede echar, ¿no? Porque tampoco sabes muy bien, ¿no? Pero siempre es encontrar una referencia en el ritmo. Y ahí está ahora abriéndose también Rafa Masca con José Herrada. Roche, que también empieza a sufrir. Pozzo vivo. Y Thibaut Pinot. Samu, que empieza a ceder y se va a quedar el terceto de lujo ahí en cabeza, ¿eh? Con Horner de momento marcando el ritmo y asumiendo toda la responsabilidad como no puede ser de otra manera que para eso es el líder de esta Vuelta Ciclista España. Ahí retorciéndose sobre la bicicleta Flecha como todos los corredores. Sí, Juan Carlos. En el momento que ha arrancado Nibali han dejado pasar unos segundos. Intentaban trabajarlo mentalmente. Joaquín Rodríguez se ha ido a su derecha en paralelo con el estadounidense como diciendo bueno, el órdago te lo han lanzado a ti tendrás que ser tú el que responde. inmediatamente Joaquín se ha puesto a rueda alejando al verde. Normal ahí los dos grandes favoritos por el tiempo que tienen en la clasificación son los que tienen que defender en un día como hoy, pero hay Horner que está tratando de mantener yo creo o desde el coche le están diciendo que mantenga un punto de pausa que no hay que cogerle que esto es muy largo. Ahí veían a Elizonde que se ha quedado ya solo en cabeza en esa zona dura del Escabanes Flecha que se aparta también ya y ahí con buen ritmo recuerden que lleva un desarrollo de 34 dientes en el plato por 29 en el piñón más grande Vincenzo Nibali ahí catando ya Rinaldo Nochentini el corredor italiano del conjunto AG2R cuando empezamos a ver al público que abarrota las cunetas de esta ascensión a la Angliru Juan Carlos. Cuando miras para arriba te asustas viendo las pendientes que le quedan por superar todavía a los corredores el primero de los primeros en la general con problemas claramente y muy pronto Nicolás Roch del que intenta tirar Rafa Maika pero problemas para Nicolás Roch mal día para el irlandés y ahí como tiran de brazos de riñones de todas las fuerzas que tienen en el cuerpo para superar estas rampas y este pasillo humano que se forma para abrirse y visualizar los corredores esa durísima carretera que les espera y tienen llegando también a la zona más dura el italiano que está manteniendo una buena cadencia de pealeo y que cuidado que está haciendo una apuesta arriesgada valiente y la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante él a mí me está recordando la misma que hizo Juanjo Cobo cuando Tamina llegó a esta zona arrancó Bradley Wiggins que era el líder se quedó con Fron Fron ayudándole siempre con un puntito de pausa pero a medida que iban pasando los metros en esta durísima extensión ya Wiggins vio que no tenía capacidad de reacción pero sobre todo una apuesta clarísima en su día de cobo hoy por Vicenzo Nibali el que mantiene ese estilo siempre de pie Horner que efectivamente Valverde que empieza a sufrir y Joaquín que progresa es que es un puerto que hay que subirse a su ritmo o sea como te lleven un puntito por encima de lo que tú puedes hacer es mejor ceder porque te puede venir la crisis y quedarte fundido porque no tienes una zona donde puedas recuperar un poco el golpe de pedal así que es mejor aflojar y llevar un ritmo más cómodo tratar de que no se te vayan al menos visualmente David Arroyo que viene ahí por detrás persiguiendo a Elizonde han superado pues a Paolo tira Longo rampadura de nuevo para el corredor francés y ahí tiene la diferencia es que es muy poco pero vale realmente esto ya vale para ganar una vuelta de vista a España pero queda mucha subida queda mucha subida Horner como decimos es el líder con ese mayor rojo a tres segundos Nibali a un minuto 06 Alejandro Valverde y a un minuto 57 segundos Joaquín Rodríguez estamos viendo como va cazando corredores también Vincenzo Nibali que está subiendo fantástico este fuerte y ahí está cediendo Alejandro Valverde ahí colocándose el auricular para recibir alguna instrucción y Joaquimio creo que está pensando ya más en la etapa viendo a ver si puede ir cogiendo cadáveres y poquito a poco intentar un demarraje en la parte final para ser el ganador pero es que aquí hay mucho nivel no creo que vaya nada cómodo con el ritmo que le está metiendo ahí Chris Horner ocho segundos he contado ahí ahora para para Nibali pero ahí está Horner que poquito a poco va teniendo y mientras tenga esa sensación de tener controlado siempre puede quedar un pequeño rush al final pero bueno vamos a ver porque es que es la emoción al máximo nivel esos huecos que en una etapa normal no serían nada pero que aquí hay que recuperarlos ahí suaviza un poquito la pendiente adoptar una posición más aerodinámica Vicenzo Nibali pero Pedro una pregunta ahora me viene a la cabeza si realmente tú te estás encontrando también como Nibali tres segundos es que es un ataque más en la parte final que para buscar y si luego te viene a ti la crisis yo creo que aquí lo que has dicho tú ha ido a romper a Horner ponérselo difícil y luego a ver qué ocurre yo creo que Horner está corriendo muy inteligentemente o sea él sabe como las sensaciones que tiene cómo lleva el corazón cómo lleva las piernas pero sobre todo después de ese inicio donde le ha probado le tiene que coger a la distancia pero ahora esto es una lucha de tú contra tú o sea es ser constante es ser constante Horner que parece que empieza o sea se va un poquito también de la rueda de Joaquín ahí llega mantener el ritmo efectivamente al corredor catalán recuerden que un poquito por detrás viene Alejandro Valverde ahí Nibali que ve cómo llega su rueda el corredor norteamericano del conjunto Radio Shack terceto de auténtico lujo con Nibali con Horner y con Joaquín Rodríguez y es probable que bajen un pelín el ritmo lo que pasa es que sí, sí Valverde ha cedido bastante ahora ha cedido bastantes metros pero bueno a veces Alejandro tiene un paro y luego vuelve vuelve a la carrera aquí van a parar aquí todo el mundo va a coger un poquito resuello no van a meter tanta tensión en el pedaleo en las piernas los corredores y eso bueno le puede permitir a Alejandro Valverde volver a estar a la altura de los mejores esto le va a venir bien también para Joaquín ahí Horner pues ambicioso ambicioso el norteamericano que va a cambiar el ritmo y va buscando la exhibición yo no sé si eso lo necesita porque a veces aquí hay pique bonito qué bonito señores yo creo que Nibali tiene que jugárselo al final se la está jugando ha dicho yo creo que tiene que jugárselo al final yo creo que dice yo voy a morir con las gotas puestas y luego llegaré como pueda pero quiere doblegar a ese mayor rojo hay un nuevo parón que permite llegar a Joaquín Rodríguez también a la altura de los dos corredores y ahí hace un amago de esos un intento de esos de decir bueno a ver si me dejan más que atacar yo creo que es a ver si me dejan 5 kilómetros Joaquín que esos cambios de ritmo no le gustan nada y dicen vamos mejor Chino Chano y dejar de esta violencia están llegando ya a la altura de Paolo Tiralongo así que tienen que quedar ya pocos corredores intercalados sí que hemos visto claramente a Elizonde yo creo que había un hombre de caja rural que en principio tiene que ser David Arroyo o Cardoso podría ser también Cardoso era es que estaba tan lejos que la verdad no he acierto a saberlo y aquí yo creo que también a Tiralongo le habrán dicho oye tranquilo que nosotros nos estamos jugando algo muy importante por detrás como su líder como Níbal y tiró hacia adelante y le ha dicho bueno yo la etapa ya no tengo nada y ha subido más suave esperando sobre todo poderle ayudar a lo mejor claro en ese momento de esperar es cuando ya Horner ha llegado a la altura de su jefe de filas 1.52 solo y no ha pasado la pancarta de los últimos 4 kilómetros a un Kenny Elizonde Juan Carlos y los siguientes puestos que atención que también pueden bailar se ha quedado Pozzo vivo y están pedaleando juntos en pareja Samuel Sánchez y Thibaut Pinot un Thibaut Pinot que podría ganar una plaza a costa del italiano del equipo AG2R y también ganar algo Samuel Sánchez y Leopold Koenig que también ha cedido ya anteriormente o sea el corredor checo es el que va a quedar peor parado en esa clasificación general en la zona de los picones 4 kilómetros para el final otro tramo duro aún falta por llegar a la cueña el Escabre es la parte más dura y espectacular de esta preciosa ascensión aquí al alto del Angliru 17 segundos de diferencia entre Alejandro Valverde y el grupo de los mejores ya decía ayer que estaba cansado cuando Juan Carlos decía que le veía serio decía no es que estoy muy cansado al final de esta vuelta ciclista a España ahí están cazando Jacob Fuxland fíjate ahora se van a reunir ahí tres corredores del conjunto hasta ahora aunque Tiralongo ya está cediendo qué nervios qué tensión yo creo que Horner tiene un poco más de cambio de ritmo que Nibali para la parte final del puerto lo que pasa es que se está parando ahora bastante y eso sí que les da margen a los que van por delante para jugar por el tiempo el margen es relativo porque ya hemos visto que los kilómetros pasan muy despacio no ves la pancarta de cuatro y para cuando veamos la de tres ahora han pasado prácticamente tres minutos y medio casi cuatro ¿no? y eso es que las rampas son durísimas y tarda sí, pero ahí hay parón porque fíjate como Alejandro ahora se está acercando muchísimo también ojo ahí a Nibali que tenía algún problema ahora sí que yo creo que le pedían ¿no? un poquito de esfuerzo Tiralongo a sus compañeros perdón Nibali a sus compañeros ahí vemos cómo está pasando efectivamente sí, sí, sí ha pedido ritmo Tiralongo se pone ahí a marcar el ritmo Joaquín que va mirando hacia atrás buscando la llegada también o viendo la llegada de Alejandro Valverde no, iba a decir que hay que pensar una cosa en las bonificaciones victoria de etapa y el que el otro haga segundo gana etapa Nibali hace segundo Horner Horner no se puede fiar tampoco le vale llegar con Nibali o sea Horner le tiene que valer llegar solo y tener a sus rivales por detrás especialmente al italiano tiene N como ha abierto un poquito más de hueco Lisondi después de ese parón que se había producido 2.12 2.13 segundos y ahora Tiralongo que empieza a acelerar un poquito también en este grupo y les queda a Fuxlan otro grandísimo escalador el gran es del conjunto Astana Juan Carlos el día que se ha tapado total y absolutamente pero la temperatura es agradable a la vez que fresca 19 grados todavía en este punto de la carrera donde vamos con los mejores Astana de Coballos a 3 kilómetros de meta y ahí empezaremos a ver algunos zigzags como se ven habitualmente también en esta extensión aquí al alto del Angliru ha llegado hoy Alejandro Valverde con Joaquín Rodríguez con Nibali con Fuxlan con Tiralongo y con el líder de la carrera Chris Horner recuerden solo 3 segundos de diferencia entre el italiano y el corredor norteamericano y lo que dice Juan Carlos hay que estar atentos 10, 6 y 4 segundos y es que con un tercer puesto en la etapa si Horner hace cuarto ganas la vuelta ciclista a España es decir que yo creo que ahora Nibali lo que tendría que intentar es recuperar el máximo de sus corredores que están desperdigados que es imposible ahora en este momento saber cuánto quedan lógicamente aquí en meta así que estaremos atentos atentos perdón a las entradas para saber si puede quedar o no algún segundo de bonificación en la pancarta final y recuerden también que hay un poquito de bajada se corona al puerto y hay una zona que es un poco técnica para ganar bien la posición y disputar esos segundos de bonificación que pueda haber aquí en la línea de meta ya lo vimos en esa primera llegada donde Chava Jiménez cedió en la parte dura pero luego en ese falso ya no llegó a entrar a la altura de Pavel Tonkov y fue el que condujo se puede decir la cabeza de carrera los últimos 300 metros es muy estrecho es en descenso no hay zona donde un corredor te pueda adelantar y ya no tienes reacción así que ya hemos visto otras veces que cualquier corredor que entre a 300 metros de meta en cabeza ya casi se le pueda como vencedor de la etapa y ahí ven esas curvas terribles que empieza a afrontar Kenny Ellison del corredor francés con dos minutos de ventaja algo más de 3 kilómetros para el final pero ya va retorciéndose el corredor de la Française de Gé esto lo han dicho esto no me lo habían dicho que era tan duro y eso que le habían dicho que no ser consciente que esto es muy duro pero bueno esas paredes que tiene este puerto mítico y ya de leyenda en el ciclismo oh mon dieu oh la la ahí está Fuxlan que está aguantando y ahí va de nuevo Vincenzo Nibali aceleración del corredor italiano sale rápidamente ahí a su rueda Chris Horner aguanta también Joachim y aguanta también de momento Alejandro Valverde ahí está aguantando está manteniendo bien el ataque ahora el corredor italiano sube algún diente ahí en las coronas que lleva en la rueda trasera pero está aguantando bien el norteamericano yo creo que Nibali tiene que jugárselo al final a mí la sensación que me da es un movimiento él conoce la llegada sabe lo de la bajadita y ahí tienen de nuevo cómo va bajando la niebla y cómo sufre el francés que es cabeza de carrera espectáculo una vez más nos está deparando este puerto y sobre todo la sensación de fatiga e impotencia que transmite Elisonde con esas rampas que yo que digo también Joachim Nibali yo a rueda de Horner a rueda de Horner y buscar la bonificación yo creo que sí que ahora y conociendo el puerto sabiendo que hay esa trampa al final de la bajadita el problema es eso que es muy difícil ahora controlar cuántos corredores hay intercalados entre el primero Elisonde y los que vienen ahí por detrás mira ahí está un hombre de caja rural que yo creo que debe ser David Arroyo con Carlos sí, sí ese es David Arroyo yo no he visto todavía al portugués Cardoso yo creo que algún corredor aunque han superado la mayoría alguno queda todavía por ahí cuando vemos que está entrando en problemas tanto Joachim Rodríguez como Alejandro Valverde un Alejandro Valverde al que no le puede echar mucha mano precisamente Beñatín Chausty que lo recogía de esa escapada va Vaníbali Vaníbali de nuevo en esta rampa durísima Horner responde esos cambios de ritmo no son buenos porque te dejan totalmente fundidas las piernas y es un puerto para subir a ritmo yo creo que lo hace más por ganas que sí, sí ahí lo estamos viendo yo sí yo estoy de acuerdo con Pedro ahora es un duelo precioso con esos tres segundos de diferencia que tienen tan solo entre el uno y otro pero la verdad es que la sensación que uno tiene es que ahora ya es mejor jugárselo al final en el sprint el Horner está no sé se le ve con un punto de tranquilidad controlando también la situación de carrera pero la verdad es que hay que aplaudir al italiano que es un corredor que está siendo voluntarioso al máximo pero es lo que tú dices Pedro él aquí va dejando fuerzas y yo creo que ahora todo es mucho más fácil en el final subir algún riesgo y buscar esa bonificación o esa distancia en el último ataque de esta vuelta ciclista a España otra vez otra vez bueno bueno pero ahora este es más duro parece mejor así con rabia ahora sí que está cediendo ahora sí que está cediendo Horner pero yo creo que bueno aquí ya no desde el coche ya no le ven aunque nosotros le podemos ver ahí es muy complicado pasar información al corredor ese pinganillo que tienen ahí pero hay tantos gritos que no terminan de escuchar las instrucciones pero yo creo que le han dicho siempre que tiene que tener un punto de pausa su ritmo es bueno ha subido muy bien estos días y ahí es difícil que le hagan un hueco ahí está regando también a esa zona durísima 21% ahora para el italiano y para el corredor norteamericano el público aplaude transmite también su energía su pasión ahí están cazando a Powell el corredor del conjunto Omega Pharma en la zona de la cueña Las Cabres esa recta durísima y larguísima para todos los corredores es lo más duro que tiene este puerto son 500 metros eternos además como dices Carlos va en línea recta que da la sensación que el corredor bueno en este caso porque hay niebla pero si fuese un día claro parece que no llega nunca arriba a esa parte final de la recta otra vez otra vez el italiano cuidado ahí que no tiene hueco prácticamente con la gente está Powell están las motos mucho tráfico en esa zona durísima de la carrera bueno yo cambios de ritmo aquí en las cueñas de las cabres no recuerdo haber visto no recuerdo haber visto hay Powell que parece que quiere intentar hacer un esfuerzo para ganarse ahí ahora se va a colocar en esa situación intermedia vamos a ver ahí si se limpia ya eso porque no podemos ver nada sí, sí es que pueden tirar a los propios corredores y a los propios motoristas Juan Carlos increíble esa moto de fotógrafo que se había colocado soltado a Samu Sánchez entre nuestra moto y la carrera ahí está intentando pasar ya esa moto para que podamos recoger de nuevo a los hombres importantes de la carrera aguanta con algún metro de ventaja el italiano mirad ahí la gente pero con qué sangre fría está corriendo Chris Horner vamos hombre que no vea a los corredores y ahí viene cómo se va abriendo el pasillo la verdad es que es esto hombre da rabia pero es que realmente también da mucho calor ese público que está volcándose ahí a los corredores yo aquí me lo que decíamos y Valverde que siempre se va recuperando poquito a poco se va recuperando ahí estábamos viendo a Méndez que también estaba aún por delante cuidado ahí que va a haber un atasco ahora de corredores ahí estamos viendo al corredor portugués que era un coche neutro por ahí que va a generar ahora algunas complicaciones vamos a ver si podemos ver aparecer por ahí ya al corredor italiano ahí el coche neutro que está intentando pasar en una situación difícil de carrera y yo no os puedo ayudar señores qué movida no el público abarrota está a tal nivel que es imposible con esa carretera tan estrecha que tiene en esta zona el puerto del Andiro ahí vemos como Joaquim efectivamente también está empezando a ceder las motos que se separan es muy difícil muy difícil que puedan continuar el helicóptero que ha tenido que dar una vuelta para evitar esa zona de niebla y cuidado ahí que han estado a punto de tener que poner pie a tierra al superar a ese coche neutro los hombres que marchan por delante vaya lío que se ha formado ahí en cabeza el isonde que sigue siendo cabeza de carrera el hombre que es cabeza de carrera ahí va tirando ya está en una zona que suaviza la pendiente pero sigue siendo igualmente duro pasas del 23 pero pasas al 12 y el 12% ya agarra aquí vuelve a afrontar otra rampa dura en torno al 17% parece que se está agarrando bien el isonde a esta ascensión 17% 17% ahora ahí para el corredor francés de la Française de Gé ahí estamos viendo por detrás ahora estos estos dos corredores hay Joaquín que ha cedido también de Alejandro Valverde Alejandro Valverde que se ha ido hacia adelante ahí ahora sí que parece que van a dar paso a nuestra motocicleta para que pueda recuperar posiciones y llegar hasta Aníbal y a Horner ahí el corredor del Omega buscando ahora Alejandro Valverde que tiene que ser el siguiente corredor importante que encontremos aquí simplemente 50 metros ya terminas por ver a los corredores ahí Alejandro tirando ahí al fondo se ve ahí un otro corredor y aquí está no está tan lejos ahí está Horner un minuto un minuto elisonde que parece que lo va a conseguir porque ahí sí que da la sensación ahora que ya ha hecho todo lo que podía el corredor italiano están cazando es Méndez yo creo el que va por delante es decir que es muy probable que solo quede un corredor más aunque eso es muy difícil decirlo con lo complicado que es esta esta subida aquí al alto al alto del Angliru hay Horner que no se fía va mirando siempre hacia atrás por si acaso le lanza un último ataque el corredor italiano del conjunto es que Horner ahora ha cambiado las tornas Horner ya le han dicho no es bueno llegar con Nibali por el tema de las bonificaciones aquí así que si tienes fuerzas hay que dejarlo y está en esa intención ahora mismo en este momento crucial que Nibali se trata de agarrar pero la ha cogido ahí esa distancia de medio metro y Horner haciendo ese esfuerzo máximo están superando al portugués del conjunto NetApp y efectivamente ahora es el norteamericano el que está haciendo sufrir al italiano que final de vuelta más impresionante y es que llegar a la Angliru con tres segundos perdidos es algo terrible es algo terrible ahí están cazando a Ners y a Cardoso y yo creo que ahora sí ya incluso se puede pelear por la segunda posición pero ahí se le está marchando es que yo creo que se ha equivocado Nibali se ha equivocado sí sí pero bravo porque se ha equivocado pero ha sido un valiente en esta carrera ahí se le ha marchado a la Horner que como decía Pedro probablemente le habrán dado esa instrucción donde no podemos jugárnosla en el sprint final que las bonificaciones nos pueden perjudicar no te puedes fiar por eso porque además Nibali es un hombre con buena punta de velocidad respecto a Horner y entonces eso es dinamita y bueno la verdad que se ha arriesgado mucho el italiano sobre todo ha buscado ganar a lo grande que eso es verdad que es de agradecer porque en este ciclismo moderno de calculadora de medir los vatios las pulsaciones el peso tantos factores que cuesta ver corredores con ese carácter ¿no? de arriesgar a pensar que a lo mejor una circunstancia más conservadora le podría sacar mayor provecho hay Ners que cede ha cedido Cardoso fíjense como le cuesta al escalador del conjunto BMC y ese estilo tan característico de Horner echando el cuerpo un poquito hacia adelante y siempre tirando ahí de pie encima de la bicicleta el público que le aplaude al hombre que va a ganar esta vuelta ciclista España 2013 con absoluto merecimiento pero que ha encontrado un rival duro y valiente duro y valiente en Vincenzo Nibali fíjate que ayer también esos segundos que se le escaparon a Nibali pueden haber sido incluso más más cruciales ¿no? que lo que esté pasando hoy en esta ascensión aquí al alto del Angliru vuelve a cerrarse la niebla aquí arriba prácticamente no se ve ya 20 o 30 metros de donde nos encontramos como en la primera edición Carlos con Chava y Tonkov al corredor norteamericano efectivamente sí, sí que aparecieron prácticamente ahí de la nada ahí le queda ya muy poquito para coronar el puerto al corredor francés de la France DG que van a ganar dos grandes etapas en esta vuelta ciclista a España en Peiraguts con Genier y aquí en el Angliru con este joven corredor Kenny Elizonde ahí suaviza un poquito la rampa yo calculo que saca 35 segundos Elizonde respecto a Horner o sea que no se puede relajar mucho el corredor francés que es cabeza de carrera fíjate además va lanzado quiere la victoria al corredor americano o sea va a hacer una ascensión final a muerte último kilómetro que pasa también el norteamericano le queda también esa doble curva que hemos visto anteriormente al corredor francés de la France DG ahí la verdad es que la niebla le dificulta incluso verle en otro momento de carrera podría tener una referencia visual a este corredor que de todas maneras ya mira hacia atrás sabe que ha conseguido algo importante soltar a un Nibali que ha sido muy duro un rival muy duro y muy valiente pero lo que decía Pedro yo no sé ahí si puede oír o no pero está claro que alguien le ha dicho no nos podemos jugar la vuelta en las bonificaciones un minuto nos indican ahí de ventaja para Elisonde sobre Horner ahí le queda muy poquito ya para coronar este puerto que no va a olvidar el corredor francés lo va a tener grabado ahí en su cabeza y en sus piernas tremendo esfuerzo el que está haciendo este hombre que va a dar un salto importantísimo en su carrera como ciclista ganando aquí en el Angliru y ya bueno Elisonde ya está arriba o sea prácticamente ya ahí baja la pendiente incluso dentro de un ratito ya va a poner el plato grande ahí está ahí ya mete el plato grande aquí ya sabe que la victoria está en sus piernas va a ganar va a ganar la etapa Elisonde va a ganar la vuelta ciclista a España Chris Horner el gentío ahí aplaudiendo a este hombre que ha hecho una carrera espectacular lo decíamos al arrancar la vuelta siempre es un corredor de esos que tiene un día malo ahí ha pasado ya la pancarta del puerto el francés pero aquí en esta vuelta ciclista a España Horner siempre lo ha hecho bien este corredor que empezó un poquito de desarrollo yo creo que no le queda ya ni un gramo de fuerza pero está pidiendo información pero claro está preocupado diciendo a ver dónde viene el otro pero bueno Kenny Elisonde que comenzó a hacer biciclismo con ocho años empezó a hacer mountain bike pero enseguida se metió en la bicicleta en ruta siempre ha sido un buen corredor ciclista en la Roche-sur-Yonne un club de mucha tradición en el ciclismo francés y ahí ha tomado por las cámaras de meta fíjense aparecerá ahí de la nada este corredor francés a 150 metros ya de la gloria ahí sí que ha visto ya claramente esa pancarta y celebra su victoria Kenny Elisonde que no puede ni creérselo y qué vuelta de la francés de Gé gran vuelta con un pino muy metido en la general y esos dos triunfos de etapa que han conseguido con Genier y con este joven corredor ahí tomando ya prácticamente las últimas curvas el hombre que va a ganar esta vuelta ciclista a España 150 metros para él y ahí a punto de cruzar la última meta queda otra mañana pero ya será otra historia ahí vienen también Valverde que ha cazado a Nibali con Cardoso y con Dominic Ners ya 10 segundos que ha pasado la línea de meta el corredor ahí buscaban a Jaquín que no se le veía entre la niebla y Alejandro Valverde como iba aquí no hay capacidad de nadie de poderle superar a Alejandro simplemente la inercia es una llegada súper rápida a 27 segundos 27 segundos es decir que va a ganar la vuelta por 30 más 6 36 segundos el corredor norteamericano ahí lo tienen al límite de la extenuación cerca de cumplir 42 años lo que a dónde lleva el deporte el ciclismo y estos puertos a los ciclistas a los corredores pero un esfuerzo que bien merece la pena merece la victoria en la vuelta ciclista España 2013 para este veteranísimo corredor con diferencia va a ser el hombre que con más edad gana una carrera de tres semanas ahí parece que empieza a sonreír y pide que le ayuden a levantarse con Martens con Philip Martens el jefe de prensa del equipo los auxiliares ya llega Joaquim a 1'18 de Horner una vez ya se ha quedado pues ya ha visto que no tenía opción a nada y ha buscado relajarse y acabar la etapa lo mejor posible mientras llevan ya hacia la zona de podio o a las carpas mejor dicho ahora las carpas de recuperación que han preparado ahí para todos los equipos a este corredor al ganador de la vuelta ciclista España 2013 esperando la confirmación de los jueces va a ganar con 36 segundos de ventaja respecto a un Vincenzo Nibali que ha sido un gran rival un gran rival para Horner yo no le esperaba esa actitud tan atacante de Nibali sobre todo porque por la sensación de fatiga que tenía es un puerto que hay que subir a ritmo la verdad es que siempre es difícil saber cuál es la táctica mejor porque tú haces una táctica te va bien luego no te sale bien y crees que has cometido un error yo creo que ha hecho una apuesta de ganar a lo grande de poner en dificultades a Horner desde abajo no lo ha logrado y visto lo visto pues a lo mejor hubiese sido mejor haber ido a su rueda pero claro y si se llega a marchar solo Nibali y gana a lo grande hubiese sido una etapa realmente histórica y sobre todo en esa apuesta del italiano de haberlo intentado el más difícil todavía eso es de agradecer ya vemos no podía ni creérselo prácticamente el corredor de la Française de Gé ganador de esta etapa mítica entra en la historia de la vuelta emocionado cruzando la línea de meta supongo que al límite físico también del tremendo después del tremendo esfuerzo que ha tenido que realizar este corredor de la Française de Gé insisto dos grandes etapas para ellos con 22 añitos la verdad que la cantera del ciclismo francés está teniendo muy buenos resultados y sobre todo confirmando esa genialidad que algunos corredores se tienen en las primeras categorías pues estamos aquí al lado del podio donde está en lo alto Kenny Elizon con John Antoni Flecha un hombre ya veterano sigues teniendo el olfato para pillar la escapada ha faltado rematar y mira que lo has intentado en esta vuelta sí bueno a ver lo que pasa que no sé si podía llamar una escapada éramos no sé 20 32 medio pelotón fíjate sí no demasiado y bueno gente buena tampoco un terreno muy de mi característica pero estoy contento porque se ha andado muy bien en la vuelta lo he buscado me hubiera gustado estar en la fuga en algún día más pero bueno estoy contento ¿dónde vas a correr el año que viene? ¿lo puedes decir ya o todavía no? no porque todavía no tengo nada nada confirmado así que y además quisiera yo poder decirlo pero no puede ser así pues que firmes lo mejor y gracias por el esfuerzo de esta vuelta Joan Antoni gracias a vosotros bueno ya está en el podio el ganador de la etapa el corredor francés de la Franse de G que cierra una de las mejores vueltas a España este equipo de su historia le piden que se quede aún para recibir algún otro premio al corredor francés este pequeñito corredor francés Kenny Ellison con la montera picona el sombrero típico asturiano la verdad es que allí se va a quedar frío en nada porque ahora ha bajado bastante la temperatura aquí en la en la cima del Angliru entregándole un premio más en ese en ese podio en este podio del Angliru al corredor de la Franse de G recuerden la general que va a ganar Horner por delante de Nibali ayer les separaban tres segundos al final van a ser 37 los segundos que les van a separar en la general final de esta vuelta ciclista a España 2013 dentro de lo malo digo por el tema de frío que ahí te quedas frío inmediatamente porque realmente lo hace y más ahora que se ha echado encima la niebla que se te mete dentro del cuerpo que mañana acaba y entonces puedes disfrutar un poquito más de de hacerte más es el valiente de disfrutar ese momento mágico como es ganar una etapa en la vuelta a España pero sobre todo una no es una etapa más siempre el Angliru marca mucho siempre lo ha ganado grandes corredores este por juventud todavía no tiene un palmarés como que lo atestigüe pero posiblemente después desde hoy ya nos acordaremos todos como ese corredor que ganó la etapa del Angliru en la vuelta a España además una etapa que no le han dejado nada porque ya hemos visto como ha tenido que subir ha empezado prácticamente con menos no sin prácticamente con menos de tres minutos en la parte más exigente y hay que subir francamente bien para defender tus opciones de victoria hay muchas veces lo que no nos damos cuenta que esta etapa si fuera el segundo día de la vuelta es una cosa pero cuando se llega ya en la vigésima etapa y con toda la fatiga ya hecha con todo el esfuerzo hecho pues realmente acaba siendo un puerto terrible para todos los corredores Nicolás Sedet que acaba de cruzar la línea de meta con ese mayor blanco a puntos rojos o topos rojos que después de un pequeño cambiarse de ropa subirá inmediatamente también dentro de poquito a ese podio que lo hace ahora mismo más líder que nunca en esta vuelta a España un poquito más recuperado ya después del tremendo esfuerzo que ha realizado el veterano corredor del conjunto Radio Shack virtual ganador y a falta de la etapa de mañana de esta vuelta ciclista a España 2013 y ha competido con un rival bueno con rivales durísimos porque la verdad es que tanto Nibali como Valverde como Joaquim han sido rivales muy muy duros la ilusión de un juvenil la ilusión de un caliente y el aplauso de todos nosotros ahí está la verdad es que ese gesto levanta los brazos pero siempre deja como las manos un poquito muertas como de volar casi más que el signo de victoria pero que una etapa y un día inolvidable para este hombre que se lo ha puesto muy muy difícil Nibali pero ha sabido dosificar esta ascensión que desconocía totalmente todas las pos referencias ya comentaba ayer que vería un vídeo de otras etapas de la vuelta a España con final aquí también una especie de bueno de actimetría mucho más detallada de la carretera para poder asimilar un poquito la dureza de un puerto único y que tenemos aquí en nuestro país como es el Angri-Doo como pueden ver cuatro corredores españoles entre los diez primeros y Horner que se va a llevar también la clasificación de la combinada y lo pueden ver ese Mayotte blanco también para el corredor norteamericano que está pensando ahí a todo el mundo ha pasado muchos nervios y hay que soltarlo por algún lado yo creo que lo que decíamos a él ha estado bien asesorado seguro desde el coche tranquilidad si se va tranquilidad y luego pues ese detallito de ver oye no lleguemos con él que nunca se sabe lo que puede pasar en un sprint y por una bonificación no se puede perder una carrera como esta si hay un gramo de fuerza para intentar evitarlo pero hay que tener las piernas porque realmente Libaly la ha puesto a prueba las piernas la cabeza y no ha sido una cosa de un kilómetro sino ha sido uno dos tres cuatro y prácticamente hasta que no faltaban dos kilómetros donde ya se la ha jugado el americano es donde ha demostrado ser superior al italiano pero la verdad es que ha sido especial a mí siempre me hace nada más que el coche te dan referencias y si no tienes pierna del coche que diga al Misa bueno hoy afortunadamente habían anunciado lluvia y y ha habido suerte porque aunque esté con niebla pero no está lloviendo y eso siempre es de agradecer para los corredores en esa fase de cambiarse de ropa evitar coger frío después de la etapa ha estado David Arroyo recibiendo el premio de la combatividad en esta etapa de hoy saludando ahí ha reconocido a alguien entre el público pero es que prácticamente no se ve nada en estos momentos aquí en la en la línea de meta una niebla cerradísima que acompaña a los ciclistas ahora en el final de la etapa hace ya más de 20 minutos que ha cruzado la línea de meta hasta Elizonde y aún quedan muchos corredores por finalizar esta jornada épica de ciclismo aquí en el alto del Angliru vamos con Juan Carlos que está con el gran protagonista del día aquí lo tenemos vestido de rojo Chris Horner Chris are you able to realize what have you done absolutely I don't need any time for it to sink in I know what I've done and what it's been I've had lots of time to think about the accomplishment of what today would be and how hard it would be and how much suffering I'd have to do to do it but it's going to be something that'll last a lifetime Nibali has made a lot of attacks and you kept calm Nibali was amazing he was to win here for me it was unbelievable with such great champions like Nibali Valverde I loved his whole career I've got to watch every bit of it because I'm older so I've got to see all of Valverde's career I've got to enjoy every moment of it to see how spectacular he is Joaquim Rodriguez and I were teammates and I've got to see him each year get better and better and become the champion that he is to have those guys around me for this victory is unbelievable he says that it's absolutely incredible to have to beat a Nibali and a Alejandro Valverde and a Joaquim Rodriguez who have absolutely incredible careers what do you think I can only hope that Nibali would put such an attack at the finish like that to make it so epic and so unbelievable for the fans to see him attack 10, 15 times whatever it was I'm sure the fans must have been on their seat every moment of it of every pedal stroke that I did on the final climb what do you think when someone says it's not good it's bad for cycling that so all cyclists win the Vuelta what do you think what do you say I think it's an amazing moment I think everybody at home that was on the couch got to watch a legendary moment that maybe they'll never see again in their entire career maybe never again in sports maybe never again in cycling where you see someone of my age win a grand tour as your folks sit at home you get to see something that you may never get to see accomplished ever again in your life I hope all of you enjoyed every pedal stroke of every suffering that I did all the way to the finish I hope you loved every moment of it the same way that I did dice que espera que todo el mundo disfrute de lo que ha pasado y de este momento tan absolutamente increíble porque quizá no se vuelva a repetir que un corredor de tanta edad pueda conseguir una victoria como esta finalmente que quieres decir en español chiquito si pudo chiquita puedo muchas gracias a todo todo España es muchas gracias gracias chiquito el nombre que le conocían en Saunier porque llegó con un problema de cadera y andaba y andaba mal y agradecía también a todo el público español que le ha seguido estos días bueno y fíjate Pedro por un minutito va a salvar la clasificación general el conjunto escalteo escalde hemos visto recoger el premio por la etapa de ayer pero por un minutito van a salvar también esa clasificación general por equipos los hombres desde Leuskaltel al final de esta vuelta ciclista a España 2013 cuando parece que ha llegado ya también Nicolai Edet el corredor de la Franse de Gé ay perdón el corredor de Cofidis que va a ser el ganador de esta clasificación de la montaña tomando el relevo de su compañero David Moncutier muy contento como no este corredor también en heredar este importante mallot vamos con Juan Carlos estamos con Alejandro Valverde dinos lo que tienes ahora dentro del cuerpo Alejandro la tranquilidad de haber dado todo lo que tenías exactamente estoy tranquilo estoy contento pues bueno otro podio en la Vuelta a España no hemos conseguido ninguna victoria de etapa pero hemos hecho varios segundos terceros y he conseguido también los puntos y bueno queda enhorabuena al Hornets que ha ganado muy bien se le veía que era el más fuerte Nibale también ha estado muy bien y Purito y yo pues bueno los cuatro fenomenal en tus adentros arrancabas la etapa pensando que podías dar la campanada y en algún momento has dicho uff ya no estamos para tanto no pero yo sabía que estaba bien y lo he demostrado pero bueno también sabíamos que Hornets estaba fenomenal y bueno tenía que sabía que iba a subir bien que iba a subir al migritmo pero teníamos que ver si fallaba alguno de los rivales no ha fallado ninguno y hay que estar contentos para alguien como tú acostumbrado a levantar los brazos lo decías el hecho de que no los hayas podido levantar en estas tres semanas ¿qué significa? bueno pues una pena porque a lo mejor alguna victoria de etapa pues hubiese podido tener ahí más cerca todavía o podía haber ganado alguna pero pero bien la regularidad ha sido fenomenal el equipo ha estado genial y no me puedo quejar hay que estar contento ¿te imaginas que en ocho días te vistes de arco iris? en ocho días no creo en catorce a lo mejor catorce perdón he hecho la cuenta mal pues ojalá ojalá que sí ya me gustaría gracias y enhorabuena por este Mallot Verde muchas gracias a vosotros a vosotros